Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste Que cada sueño se construye paso a paso con trabajo Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir, en ti supiste que el futuro está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo, aquí crujeces plenamente, todos los días abres tu mente Y le muestras lo que sabes con ese poder ser tan grande, aquí crujamos con todo, encendremos esperanza Y le muestras lo que sabes toda una vida por delante Y iremos todos adelante para tener un mejor mañana, no olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos Ven descubre que este mundo está hecho para ti, y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo, aquí crujeces plenamente, todos los días abres tu mente Y le muestras lo que sabes con ese poder ser tan grande, aquí crujamos con todo, encendremos esperanza Y le muestras lo que sabes con ese poder ser tan grande, aquí crujamos con todo, encendremos esperanza Y le muestras lo que sabes con todo, encendremos esperanza Y te muestras lo que sabes, toda una vida por delante. Y tú creces, todos los días sabes tu mente. Y te muestras lo que sabes, todos los días sabes tu mente. Y te muestras lo que sabes, con ese poder sea tan grande. Y cortamos un futuro, encendemos esperanza. Y te muestras lo que sabes, todas las vidas por delante. Y de poli, vive, mira hacia adelante. Y te muestras lo que sabes, todas las vidas por delante. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos en esta dinámica de la sesión del día de hoy. Que se las voy a explicar a continuación. El día de hoy van a conocer algunas de las áreas más importantes para ustedes. Servicios que a lo largo de su carrera universitaria los van a acompañar. Y les van a permitir cumplir con éxito su paso por la universidad. Y estas áreas son consejería académica, bienestar universitario, becas e inclusión, graduados, práctica, empleabilidad, idiomas, relaciones nacionales e internacionales, investigación, biblioteca y el consultorio psicológico, por supuesto. Al igual que en los días anteriores vamos a tener premios, por lo tanto deben estar atento a las siete preguntas que se van a lanzar el día de hoy. El concurso se hace montando una historia en Instagram, como ya se los he explicado en los días anteriores. Es etiquetando la cuenta del Poli, arroba Poli Gran Call, utilizando el hashtag, mi hashtag Poli en vivo y respondiendo a la pregunta que se realice. Se premiarán tres de las primeras respuestas que recibamos, así que estén muy, muy atentos por cada pregunta. Van a haber muchísimas oportunidades, siete oportunidades, imagínense, siete por tres, 21 oportunidades para que puedan ganar cada uno de ustedes. Así que, por favor, y van a poder ganar su tarjeta de regalo que van a poder redimir en diferentes establecimientos. Recuerden que subiendo una foto en Instagram, una historia, perdón, en Instagram, deben usar el hashtag Poli en vivo y etiquetarnos arroba Poli Gran Call. Obviamente, responder la pregunta que se realice. Así que estén muy atentos de las preguntas, estén atentos de los temas. Cualquier inquietud que surja sobre toda la información que van a recibir el día de hoy, por favor, pueden hacerla a través del chat. Tenemos un equipo atento a responder cualquier solicitud que ustedes tengan, cualquier comentario, cualquier pregunta. Así que no duden en escribir en el chat. Quisiera también pedirles el favor, antes de continuar con nuestra agenda, de lo que les he pedido los días anteriores también. Ahorita les están poniendo el link para que, por favor, llenen el formulario de asistencia. Por favor, por favor, por favor. Así que en el chat revísenlo, llenenlo para que estemos, nosotros también tengamos todos los datos de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a empezar por un área que es suprema, supremamente importante y que además les tiene un anuncio súper importante a todos ustedes. Para esto voy a dejarlos con Diana García, que ella viene del equipo de tecnología e innovación. Diana, muy buenas noches ya. ¿Cómo estás? Hola, André. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Sí, venimos desde el parte de tecnología. Mi nombre es Diana Paula García y queremos hacerles una demostración de cómo cambiar nuestra clave desde nuestro portal que tenemos. Entonces, les voy a compartir pantalla. La idea es que memoricen muy bien este link. Allí es donde ustedes pueden hacer el cambio de su clave. Bueno, el link, el link de cambiar contraseña es https.cpo.poligram.edu.co. Entonces, pues aquí vamos a tener tres servicios. Tenemos cambio tu contraseña, olvidaste tu clave o olvidaste tu usuario. Entonces, pues para los chicos que ya tienen el usuario y su clave y de pronto desean cambiarla, lo pueden hacer por la primera acción. Entonces, es muy sencillo. Simplemente aquí vamos a colocar nuestros datos, el nombre del usuario, como deseen ponerlo. Si lo quieren poner solamente con el usuario o si quieren poner el arroba poligram.edu.co. Ponen la clave que tienen en este momento y generan su nueva clave. Entonces, pues acá en la misma plataforma les va a indicar acá una serie de opciones. Es si la clave que están construyendo efectivamente cumple con las condiciones que se tiene, que tiene que tener mayúsculas, minúsculas, un número, un carácter especial, no tener ñ. Y acá simplemente vuelven a repetir la clave. Listo. Después de que hacen este proceso, ya simplemente le dicen cambiar mi clave. Y él simplemente ha sido, les confirma que efectivamente ya hizo un cambio clave satisfactorio. Hay que esperar más o menos unos tres minuticos mientras sincroniza la nueva clave. Entonces, yo les recomiendo que, por favor, primero, antes de entrar a nuestra plataforma virtual, ingresemos al correo institucional para validar que efectivamente haya cambiado nuestra clave. Y después, ahí sí, de tener este cambio satisfactorio, ahí sí ingresemos. Entonces, bueno, acá me salió la que tenía, pero la idea es que, por favor, primero ingresen a su correo institucional. Validen que efectivamente la clave que acaban de colocar es la clave, les tomó el cambio clave y ahí sí podemos ingresar a Smart Campus. Y las demás opciones, sí, pues, lo que hacen es que simplemente colocan, bien sea, si no recuerdan, si quieren, si olvidaron una clave, simplemente ingresan olvidaste tu clave, colocan sus cédulas, seleccionan estudiante y le dicen enviar. O está la de olvidó su usuario, si de pronto no recuerdan, tienen su clave, pero no recuerdan su usuario, simplemente ingresan olvidaste tu usuario, colocan lo mismo, el número de su cédula y simplemente le dan enviar. Simplemente, entonces, yo aquí puedo, en usuario, le digo, pues, que soy un administrativo y le digo enviar y él me va a mandar un link a mi correo personal al que quedó registrado para que yo vaya a ese correo. Ok, ahí ya me llegó el aviso que efectivamente me acaban de enviar un mensaje a mi correo personal para mirar las instrucciones. Entonces, voy a mi correo personal, aquí ya me llegó mi correo personal, ingreso y ahí ya leo las instrucciones y simplemente le doy clic en reiniciar contraseña para generar una nueva contraseña. Entonces, recuerden muy bien este link para las personas que desean hacer el cambio de su clave o se les olvidó su usuario o su clave. Y de esta manera, pues, ya pueden ingresar a todos los servicios que tiene la institución. Recordemos siempre hacer la prueba primero en el correo, probar que efectivamente ingresó para luego ingresar a nuestro Smart Campus. Eso es todo, Andrea, de la parte de tecnología para que presten, pues, prestarles todo el servicio que tenemos y poder utilizar todas las plataformas que tenemos a su disposición. Muchísimas gracias, Diana. Yo creo que de pronto, o no sé si ya nuestro equipo, nuestro equipo que está en estos momentos manejando el chat, ya escribieron en el chat el link para aquellas personas que entren inmediatamente, las que necesiten cambiar de usuario o de contraseña. ¿Nos puedes ayudar de pronto con eso, Diana? Sí, claro que sí. Ya escribo en el link nuevamente el link, en el chat. Ahora quisiera presentarles a Katherine Galileo, que Katherine es del equipo de permanencia, quien nos va a presentar algunos de sus consejeros académicos, personas que les van a servir a lo largo de todo su camino académico. Así que, Katherine, muy buenas noches. Hola, André. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Como lo dice Andrea, mi nombre es Katherine Galileo. Soy consejera académica y estoy ubicada en la ciudad de Medellín. Es así que les doy la bienvenida a mis estudiantes de Medellín y, por supuesto, a los estudiantes de la sede de Bogotá. Gracias. 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 Ana Timarán, consejera y docente del Politécnico. Y, pues, muchísimas gracias de verdad por elegirnos y por ser parte de este proyecto tan bonito que es formación profesional. Bueno, como les comentaba mi compañera, somos un área basados en la escucha, la confianza, el respeto y la empatía en el cual hacemos un acompañamiento integral a todos los estudiantes. Nuestras grandes estrategias de acompañamiento y estos son lo psicosocial, lo académico y lo económico. Dentro de lo psicosocial, pasa por favor, Mafe, tenemos una orientación, un acompañamiento académico, psicopedagógico, personal y académico en cuanto al rendimiento académico. Nosotros como consejería académica buscamos generar experiencias significativas a lo largo de la vida universitaria. Esto con el fin de que la experiencia de aprendizaje y todo su proceso de la vida universitaria sea satisfactorio y, pues, lógicamente se dé la graduación en los momentos que son del estudiante. Básicamente, tres pilares fundamentales que tenemos como equipo de acompañamiento es el acompañamiento, orientación y la intervención. Orientamos en los procesos académicos frente a esas dudas e inquietudes que tienen los estudiantes en el proyecto de vida, en la toma de decisiones de índole formativo y profesional. La intervención, hacemos una intervención de índole también de asesorías a esta clase frente a dificultades que tenemos o inquietudes que tenemos con materias relacionadas como física, matemáticas, química, entre otros. Talleres de matemáticas, talleres de acompañamiento integral con el cual buscamos fortalecer y, sobre todo, empoderar al estudiante en esa formación profesional a través de, pues, lógicamente desde la sede de Medellín y en la sede de Bogotá y también a nivel virtual. Y cada uno de nuestros acompañamientos. Importante que nosotros, que se conecten con nosotros como equipo de profesionales en consejería académica que estamos para ustedes orientándolos en todo este proceso, en este comienzo de la vida universitaria. Y quiero como finalizar y también les voy a explicar un poco más, un poco más sobre la prueba de caracterización que es importantísima. Pásalo un momento, Mafe, por favor, frente a las fechas. Esta prueba de caracterización es nuestro pilar fundamental para poder nosotros analizar estos resultados. Estos resultados son de unos riesgos que nosotros identificamos a nivel familiar, individual, personal y académico con el fin de poder hacer un acompañamiento mucho más ameno desde esa escucha activa, desde ese espacio de desarrollo y sobre todo de orientación con los estudiantes. Entonces, para todos los estudiantes a nivel presencial, van a recibir a su correo institucional todas las indicaciones para poder realizar esta prueba de caracterización y están comprendidas las fechas entre el 4 de febrero y el 18 de febrero. Entonces, importante que la puedan realizar. Conéctense con nuestra área y una vez más, bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano, bienvenidos a nuestra área y estaremos muy atentos a los canales de comunicación que hemos divulgado, como me dijo, mi compañera, como dijo mi compañera, por medio de los correos institucionales para que podamos tener un contacto directo con ustedes. Muchísimas gracias y sigue Andrea con toda la información. Muchísimas gracias a nuestras consejeras Caterine y Leidy, de verdad, muchísimas gracias. Ahora quiero dejarlos con otra área que les va a encantar por la cantidad de servicios que tiene para todos ustedes. Y exactamente a eso van a venir, va a venir la siguiente persona, a mostrarles, a presentarles la página de Bienestar Universitario. Así que los dejo con Lina Vanessa González. Lini, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos nuestros estudiantes. Qué alegría tener a nuestros estudiantes presenciales aquí hoy reunidos. Sabemos que por la contingencia estamos a través de estos medios, pero van a ver cómo esto también nos ha permitido romper barreras y acercarnos más. Aquí tenemos a nuestros estudiantes de presencial de Medellín y de Bogotá. Anteriormente los de Bogotá iban a las clases de Bogotá y ya los de Medellín iban a sus clases de Bienestar en Medellín y ya. Pero ahora podemos trabajar en equipo. Ya tenemos equipos de grupos de coro, por ejemplo, con estudiantes de Bogotá, de Medellín y a nivel nacional, porque toda nuestra oferta también estaba para todos los estudiantes virtuales. Hoy quiero hablarles brevemente de lo que se van a encontrar cuando volvamos a la presencialidad, cuando nos lo permita todo y la situación sea y tengamos toda la seguridad y tranquilidad y que podemos volver sin ningún riesgo. Vamos a encontrar espacios de bienestar tanto en Bogotá como en Medellín. En Medellín vamos a encontrar nuestro club de bienestar, un espacio totalmente adaptado con zonas para jugar fútbol, tenis, mesas de ping-pong. Tenemos consolas de videojuegos, tenemos espacios de co-working, salitas de descanso, una mini sala de cine para que compartamos nuestras tardes de cine y club, espacios creados especialmente para ustedes. También tenemos en Bogotá dos espacios muy importantes, bienestar universitario en City Campus, que queda en nuestra calle 61 entre carreras séptima y octava, y bienestar universitario en el campus principal. En los dos espacios tenemos nuestro salón de espejos para todas nuestras clases grupales, tenemos nuestro salón de música, tenemos gimnasio, todo esto pensado especialmente para ustedes. Ahora, ¿cómo podemos saber estos horarios? ¿Cómo puedo saber a qué clases puedo participar? Eso va a ser en la presencialidad, pero ahorita en la virtualidad tenemos a todos nuestros profes de todas las disciplinas dando clases virtuales. ¿Cómo vamos a hacer? Les voy a compartir mi pantalla para que sepamos cómo consultar. Aquí, esta es la página del Poli, es muy importante que ustedes estén muy pendientes de todo lo que pasa acá, toda la información, eventos, actividades, todo lo que realicemos sale para aquí, por este medio, para nuestros estudiantes presenciales. Entramos a poli.edu.co.es, bienestar. Es muy fácil, poli.edu.co.es, bienestar. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Toda la información de bienestar, les presento a nuestro director de bienestar universitario que ya no pudieron ver en nuestra jornada de bienvenida en miércoles. Tenemos todo en nuestra importante. Nosotros ahorita estamos haciendo un seguimiento. Si ustedes en algún momento sienten síntomas o algo respiratorio, comunicándose a esta línea 01818779 que encuentran aquí al iniciar la página de bienestar, pueden reportar sus síntomas. Y nuestro equipo de salud que está conformado por el doctor, la jefe de enfermería y las auxiliares de enfermería están muy dispuestos a acompañarlos y hacerles un seguimiento. Ahorita voy a hacerlo muy breve porque tienen mucha información para hoy, pero cuando quieran un tiempito y digan vamos a ver qué hacer en bienestar, aquí están todas las muestras culturales de nuestros estudiantes que se hicieron de forma remota. Cada uno desde su casa durante el año pasado. Aquí van a conocer a todo el equipo, las diferentes personas del equipo. Tenemos nuestros correos, cualquier inquietud, cualquier duda sobre deportes, cultura, sobre los eventos o actividades. No duden en escribirnos que para eso estamos. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo participar de las clases. Por ejemplo, yo digo, quiero participar, ver qué hay en deporte. Estoy en mi casa, estoy muy sedentaria, no podemos salir mucho ahorita. Vamos a ver qué actividades hay. Le dan en ver actividades. Vamos a encontrar toda la oferta de deportes. Conoce aquí los talleres. Aquí tenemos el listado deportes Bogotá, deportes dictados desde Medellín. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque por ahora, por ejemplo, tenemos fútbol sala en Bogotá y fútbol sala en Medellín. Si estás en Bogotá, participa en las clases de Bogotá para que cuando ingreses, bueno, volvamos a la normalidad, pues te encuentres con el profesor con el que estuviste en el proceso. Igual en Medellín. Pero eso quiere decir hay clases que solo están en Medellín. Por ejemplo, tenemos una clase de defensa personal. Está dictada 100% virtual con nuestro profesor de Medellín. Si yo soy de Bogotá, puedo participar sin ningún inconveniente de esas clases. Entonces, aquí vamos a conocer a los profesores. Esto nos despliega un menú que tiene todos los videos de los profes donde nos hablan qué hacen de sus clases. El esguaro, por ejemplo, nuestro profesor de baloncesto aquí en Bogotá. El profe de escalada, todas las actividades. Y cómo participar, le damos aquí. Consulta aquí tus horarios, actividades deportivas. Aquí tenemos los enlaces. Aquí podemos ver que por ahora nos aparecen solo tres porque estos serán los horarios que estábamos manejando en esta época de vacaciones durante los meses de diciembre y enero. Pero ya a partir del primero de febrero tenemos toda nuestra oferta completa. Perdón, el gatito. Tenemos toda nuestra oferta completa. Tenemos gimnasio en casa, tenemos voleibol y bueno, muchas otras actividades que van a conocer. Como participo, simplemente le doy clic al enlace que me aparece en pantalla y esto me va a redirigir a un grupo de teams. Y ya en ese grupo de teams tienen el acceso al chat directo con el profesor. El profesor está conectado todo el tiempo dando respuesta a profe cuando es la siguiente clase. Les dice la siguiente clase es el lunes a las seis y media de la tarde. Entonces, hay que estar muy atentos cuando el profesor programa una clase y les va a llegar una notificación. Se ha programado la clase de Fit Combat Cross a las siete de la mañana. Ustedes dicen, puedo participar. Entonces, lo único que hago es conectarme al grupo y entrar a la actividad. También tenemos una actividad muy importante que se llama Semillitas Poli. Semillitas Poli es para todos nuestros estudiantes que tienen hijos o hermanitos que se encuentran entre los cuatro y los doce años. Son actividades que se hacen los días sábados. Igualmente, repito, por ahora estamos virtual. Cuando regresemos a la presencialidad, las actividades también serán presenciales. Estas actividades son los días sábado. En la mañana tenemos actividades culturales desde las diez de la mañana y en la tarde actividades deportivas para los chiquitos. En estas actividades tienen el acompañamiento de profesionales, los profesores de cada una de las disciplinas en las que ustedes participan. También se enfocan en los niños chiquitos en este espacio. Y aquí tendremos los horarios cuando ustedes entran aquí a la página. Entonces, bienvenidos. Para nosotros es un placer. Desde Bienestar Universitario les mandamos un abrazo gigante. Los queremos acoger. Esperamos verlos muy pronto en nuestras sedes y poderlos abrazar y poderles mostrar todos los servicios que tenemos para ustedes. Muchas gracias y los dejo nuevamente con Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Lini. Se dieron cuenta de la cantidad de servicios con las que cuentan en Bienestar Universitario. Esperamos de verdad, como lo decía Lini, que esto pase lo más pronto posible y verlos lo antes posible, valga la redundancia. Ahora quiero presentarles a Miguel Herrera, que es nuestro jefe de seguridad y salud en el trabajo, quien nos va a hablar sobre el retorno seguro a la presencialidad, cómo cuidarnos y cómo cuidar a los nuestros. Así que los dejo con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Andrea. Muy buenas noches. Un saludo especial para todos nuestros estudiantes desde la Gerencia de Recursos Humanos y desde el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo. Deseando que se encuentren todos y cada uno de ustedes junto con sus familias en las mejores condiciones de salud. Me han invitado y me han convocado a este espacio para compartirles una información de vital importancia. Ya antes, pues nos hacía referencia ahorita a esas necesidades que tenemos de retornar nuevamente a nuestras instalaciones. Hoy por hoy, pues hay unos requisitos definidos para ese regreso a la presencialidad. Son unos requisitos que nos ha definido la Secretaría de Educación de Bogotá, la Alcaldía Mayor, unos requisitos de la Secretaría de Educación de Medellín. Entonces, son tres pasos importantes. Uno es el tema de la caracterización de condiciones de salud de todos y cada uno de nuestros estudiantes y las personas que hacemos parte hoy por hoy de la gran familia del polio. Esta caracterización de condiciones de salud nos va a permitir conocer si alguno de nuestros estudiantes tiene una comorbilidad o una condición de alta vulnerabilidad que diríamos tenemos que mirar cómo gestionamos la situación para no exponerlo y de manera tal que no va a tener un impacto en su vida o en la de su familia. Entonces, dicho eso, les voy a compartir la pantalla para contarles sobre nuestro portal Meraki en la misma de la misma manera en el portal de la institución. En la parte superior van a encontrar algo que se llama Meraki al darle nosotros clic en esta pestaña nos va a llevar a la información general. que es el portal Meraki. Lo hemos definido como el pasaporte seguro al poli porque tanto la caracterización como el reporte diario que tenemos que hacer nos va a arrojar la información necesaria para tener la tranquilidad del acceso a las instalaciones. Aquí mismo vamos a encontrar el link que nos lleva directamente al proceso de reporte. Este es el pantallazo inicial del portal donde nosotros tenemos información sobre los lineamientos de bioseguridad. hemos desarrollado una cartilla con todos los protocolos y todos los lineamientos que los invitamos obviamente a que consulten, a que los conozcan frente a esa nueva realidad institucional. Tenemos unas líneas de atención que también hemos definido y hemos creado para cualquier persona de la comunidad educativa que tenga alguna inquietud, alguna duda, si presenta algún síntoma referente o asociado a COVID. También hemos creado esta línea de atención específica y un correo institucional para que nosotros pues podamos rastrear y estarlos acompañando. Como todos ustedes hacen parte de esa gran comunidad del poli, entonces ingresamos por el link si eres miembro del poli. Aquí nos lleva a la pestaña propia de los integrantes de la comunidad. Nos logueamos, ponemos pues nuestro usuario, nuestra contraseña, aceptamos el tema de tratamiento de datos y le damos ingresar. Una vez le damos ingresar, nos lleva a este campo y aquí es donde queremos pues hacer énfasis. Si nosotros no tenemos la caracterización de condiciones de salud de nuestros estudiantes, pues sencillamente no podemos permitir los ingresos. Esto es un requisito que hoy por hoy nos hacen los entres de control. Aquí vamos a tener tres campos importantes y quiero pues que en este espacio los tengamos claros. Por primera vez, si no lo hemos hecho, debemos ingresar al campo que dice caracterización de condiciones de salud. En este campo, aquí lo que queremos conocer son las vulnerabilidades en temas de salud. Si hay una comorbilidad, una enfermedad de base, pues el estudiante debe ingresar acá y diligenciarnos esta información. Acá es importante hacer una precisión. Partimos que los estudiantes nos compartan la información real de su estado de salud y esto nos permitirá a nosotros hacer la caracterización y el acompañamiento adecuado. Ese es el primer paso. Dos. Tenemos el campo de reporte diario de síntomas. Como su nombre dice, todos los días lo tenemos que hacer. La invitación es que a partir del lunes, pues todos nuestros estudiantes hagan su autorreporte diario de síntomas. Dos precisiones. La primera. Este es el pasaporte que nos permite el ingreso. Por eso, usted llega a las instalaciones del campus o a las instalaciones de sitio de Medellín y debe presentar el pantallazo de esta información al señor de seguridad física. Si usted no lo presenta, pues sencillamente no lo van a permitir o no le van a permitir el ingreso. Aquí nos queda en el portal, pues la información de cada uno de los días y a la hora que nosotros hacemos el reporte de condiciones de salud. Es importantísimo que lo tengamos presente. Este es nuestro pasaporte para ingresar a las instalaciones. El tercer campo del portal Meraki que es importante que tengamos presente. Como este es un tema de responsabilidad y compromiso social. Si de pronto a alguno de las personas le diagnostican que es positivo para COVID, lo ideal es que esa persona, pues haga un tema de conciencia y diga, Ok, en los últimos días en la universidad yo estuve en contacto con fulano, sultano, bueno, mis compañeros, el docente y tenemos un registro de interacciones. Lo ideal es que entremos a esa parte del registro y allí vamos a poner la información de estas personas. Esto nos permite como institución hacer un cerco epidemiológico, ver a quienes tendríamos que enviar a una cuarentena sus 14 días. Hacemos el seguimiento que ya pues Linita nos estaba contando ahorita que con el apoyo del servicio de salud estamos haciendo. Este es el primero y es fundamental que todos nuestros estudiantes ingresen al portal Meraki, hagan su reporte condiciones de salud y su reporte diario de síntomas. La otra parte que nosotros queremos que tengamos presente los estudiantes y que es un requisito que hoy por hoy nos está pidiendo la secretaría es que todos los estudiantes para poder ingresar a las instalaciones tienen que haber emitido un consentimiento informado, donde es consciente de la situación actual por la que pasa no solamente la ciudad, sino el país y donde voluntariamente decide si acepta las condiciones que está poniendo la institución y dice si acepto o no acepto. Entonces, ese es un requisito que también tenemos que cumplir, tener todos los consentimientos informados de nuestros estudiantes. Y por último, un plan de movilidad que nos pide la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, a los estudiantes antiguos se les ha enviado a sus correos ya dos mensajes donde los hemos invitado a ingresar al portal Meraki y les hemos enviado el link de la encuesta para movilidad segura y consentimiento informado. A los estudiantes nuevos, la próxima semana se les va a enviar un correo con la información y con el link donde los invitamos a que se inscriban, que ingresen, registren las encuestas y registren su información. Nuevamente, como les decimos, esto no es un tema del poli, esto es un tema que la institución está cumpliendo con los requisitos establecidos por la universidad. Nada más, bienvenidos y esperamos estar muy presentes y muy pendientes frente a cualquier situación que se presente. Entonces, André, muchas gracias y un abrazo para todos. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por toda esa información. Creo que a todos nos sirve incluso, si no volvemos por ahora a la presencialidad, nos sirve para cuidarnos desde casa. Gracias, de verdad. Ahora quiero presentarles del equipo de Huella Gran Colombiana a Diana Álvarez, que es nuestra coordinadora. Si no estoy mal, ¿cierto, Diany? Buenas noches. Sí, André, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que será su segunda casa. El día de hoy voy a tener el honor de presentar Huella Gran Colombiana. Es el área que pertenece a todas las y recoge todas las iniciativas de responsabilidad y producción social. Huella Gran Colombiana se encarga de articular los diferentes procesos e iniciativas que tienen un impacto en la construcción de tejido social. Nos preocupamos por nuestra comunidad interna, estudiantes, ustedes que son la razón de ser de esta institución, colaboradores, graduados, pero también de las comunidades aledañas a la institución y con quienes también tenemos un relacionamiento con nuestros proveedores y aliados en el sector externo como las empresas que nos ayudan a fomentar y propender por nuevos y más proyectos. Entonces, para esto, vamos a continuar con la presentación de las áreas que pertenecemos a Huella en Colombiana. Si me ayudan, por favor. Continuamos con el programa de becas y sé que será de su interés. El programa de becas reconoce y exalta la excelencia académica de nuestros estudiantes, además de apoyar situaciones con vulnerabilidad económica, social o familiar. Para esto, y a través de una política que se encuentra vigente a lo largo del 2008 hasta la fecha, pues apoyamos a nuestros estudiantes y propendemos por la permanencia de ustedes dentro de la institución. Para eso, se han diseñado diferentes tipos de becas que agrupan a nuestra población, les brindan unas facilidades para que puedan continuar y acceder a su educación. Entonces, para esto, el programa de becas ha diseñado unas convocatorias que tienen lugar semestralmente. La próxima tendrá lugar del 1 al 30 de mayo a través de nuestra página principal, que ya más adelante se las compartiré. Se describen los diferentes tipos de becas donde ustedes, de acuerdo a la motivación, la situación por la que estén pasando, pues podrán acceder a alguno de estos beneficios. En esta diapositiva encontrarán los tipos de becas que se encuentran vigentes a la fecha. Voy a dar una pequeña descripción para que ustedes conozcan un poco más. Sin embargo, están invitados a que indaguen y conozcan esta información de primera mano. Se encuentra publicada en nuestra página y tenemos todo el equipo para apoyarlos y respaldarlos en las dudas, en el proceso y en todo lo que ustedes puedan requerir. En primer lugar está la beca colaboradores. Aplica para los funcionarios de la institución, las personas que trabajamos en el poli. El tipo de beca especial considera situaciones de vulnerabilidad económica, social o familiar u eventos fortuitos por los que estén pasando nuestros estudiantes. El tipo de beca excelencia académica reconoce el desempeño académico de nuestros estudiantes otorgando al mejor promedio de la carrera una beca por el 100%. No requiere postulación dado que se hace una validación semestralmente de quién obtuvo los mejores resultados. Continuamos con el tipo de beca familiar de colaboradores. Se otorga, como su nombre lo menciona, para los familiares de las personas que trabajan en este. El tipo de beca huellar en colombiana que se articula con el sector externo y es a través de alianzas con empresas o diferentes organizaciones que propenden por la educación superior, confían en el modelo de responsabilidad social del poli, ceden sus recursos y patrocinan la formación de alguno de los estudiantes. Continuamos con el tipo de beca logros y representantes, donde este tipo de beca reconoce el mérito y logro de nuestros estudiantes en términos deportivos, académicos o culturales. Para esto, pues digamos que tendrán que representar a la institución en algún evento, simposio, campeonato y debe estar avalado y certificado por el área que consta esta representación. Y por último, el tipo de beca minorías, que agrupa a todos los estudiantes que están reconocidos por el Ministerio del Interior o la Unidad de Víctimas, dentro de las tipologías que se encuentran están negritudes, indígenas, gitanos, entre otros que ustedes podrán conocer en la página. Entonces, a través de las tipologías que he descrito, pues ustedes podrán manifestar el interés si en algún momento se llega a presentar alguna situación que no les permita continuar en la institución, el programa de becas es una buena amiga y busca facilitarles el proceso, acompañarlos y para esto también contamos con un equipo de psicólogos que está presente desde el momento de la postulación para el proceso de entrevista y estudio de caso y si se requiere una visita domiciliaria y en su condición de becados en todo el proceso de formación académico y psicosocial estamos presentes. Entonces, pues es muy importante que ustedes sepan y conozcan esta información porque esto está diseñado por ustedes y para ustedes. En el momento en el que lo requieran estamos dispuestos a apoyarlos y a brindarles toda la información que puedan requerir. En el City Campus nos encontramos en el segundo piso, allí estará todo el equipo disponible cuando podamos volver a la presencialidad y en este momento nuestros canales de comunicación en la página principal es el slash www.poly.radio.co slash becas y si requieren mayor información allí están los datos de las personas que conformamos el equipo y está el correo becas y monitorías arrobapoligrán.deo.co. Nuevamente, bienvenidos a este su espacio, saquen todo el provecho a esta nueva experiencia que inicia el día de hoy. Y bueno, no siendo más, les presento a mi compañera Catalina Sánchez, coordinadora de Huellarán Colombiana para la Regional Antioquia Norte. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Como Diana les dijo, mi nombre es Catalina Sánchez Ángel, yo soy la coordinadora de Huellarán Colombiana para la Regional Norte y estoy ubicada en la sede de Medellín y dentro de todo lo que manejamos pues desde la coordinación tenemos algo que se llama el programa de recaudación de fondos. ¿Cuál es el objetivo de recaudación de fondos? Es, nosotros buscamos recaudar dinero mediante alianzas estratégicas que hacemos con patrocinadores, con empresas y con la misma institución con el fin de poder ayudarle a aquellas personas que tienen alguna dificultad para poder acceder a la educación superior. Esto lo hacemos o es posible porque tenemos patrocinios en eventos sociales, institucionales y académicos que permiten apalancar al programa de becas y así pues poder asignar más becas. Todas estas acciones que llevamos a cabo desde el programa de recaudación de fondos lo hacemos bajo el marco de responsabilidad social. Aquí les comentamos o les compartimos algunas de las acciones que se han llevado a cabo pues a través de los años que han permitido pues este recaudo. Hacemos subastas, hemos hecho torneos de golf, hemos realizado bingos tanto presencial como virtuales, hacemos activaciones de marca, es decir, las empresas quieren patrocinar a algún producto pues o promocionar, perdón, un producto o un servicio, entonces los permitimos acceder a las dos sedes tanto en Medellín como en Bogotá para que puedan pues promocionar y los ingresos pues nos ayudan al fondo. También tenemos CSU Aliados que se unen y se unen pues a nuestra causa y son donantes y también hemos hecho fiestas de gala y cenas de cenas de gala para poder pues como incrementar el fondo. Entonces acá les compartimos nuestros correos. Como les dije yo estoy ubicada en la sede de Medellín, estoy en el CSU de los colores donde es pues nuestra sede principal y ahí pues me pueden contactar. Acá les compartimos los correos tanto de mis compañeras en Bogotá, Diana que es la coordinadora y de nuestras dos psicólogas, Paula y Angie, y el mío para que nos puedan contactar en todo lo que lo que necesiten pues como el programa de becas y de recaudación de fondos. Ahora le doy paso a mi compañera Carolina Jurado, ella es la coordinadora de la oficina de inclusión. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Cata, buenas noches, buenas noches para todos y como les han dicho mis compañeros, bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano. Pues de mi parte contarles que la oficina de inclusión es una unidad de apoyo orientada específicamente a la atención de cinco grupos, de seis grupos poblacionales que históricamente han estado en condiciones de desventaja para el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior. En ese orden de ideas pues acompaño estudiantes víctimas de conflicto, pertenecientes a grupos étnicos, personas en tránsito a la vida civil, personas con discapacidad, habitantes de frontera y población LGBTIQ+, y todo lo que tiene que ver con género. Estos seis grupos poblacionales sin duda en nuestro país pues han tenido diferentes condiciones que han hecho que se generen algunas barreras en el contexto que dificulten su proceso académico. Y desde la oficina de inclusión, en compañía con todo el equipo del comité de inclusión conformado por la Consejería Académica, por el Centro de Psicología, por las psicólogas del Plan Huella, buscamos gestionar los apoyos, gestionar herramientas que les permitan cursar de una manera más favorable su proceso académico y que construyan ese logro y ese objetivo de ser profesionales. En ese orden de ideas hacemos capacitación docente, acompañamos a sus profesores para que tengan las herramientas necesarias y suficientes para acompañar de una manera favorable a los procesos académicos. Hemos aplicado en varias oportunidades el índice de inclusión, que es una herramienta que nos permite automonitorear nuestra propia gestión, nuestros planes de mejoramiento y diseñar estrategias que se ajusten más a las necesidades de todos nuestros estudiantes en esa diversidad tan grande que acompañamos. Encontrarán a lo largo de su formación espacios de concienciación y de sensibilización en torno a estos temas. La inclusión es un propósito institucional, está declarado así en nuestra misión y en esa medida pues somos ustedes al hacer parte de nuestra comunidad académica al decirles sí, soy poli, dice sí, soy inclusión. Entonces los invitamos a ser parte de estos espacios de formación, a participar cuando se les convoque en la caracterización de estudiantes donde buscamos identificarlos para poder acompañarlos, para poder gestionar sus necesidades de apoyo y poder favorecer esos procesos académicos. Junto con el área de recursos humanos tenemos la iniciativa Conectando Talentos, que nos ha permitido la vinculación de población con discapacidad en diferentes roles en la institución. En este momento contamos hace un par de años con una persona con síndrome de edad, aunque nos acompaña desde la biblioteca y que con todas sus capacidades gestiona sus requerimientos y fortalece esa cultura inclusiva que tenemos. Y así pues con otras condiciones que también se incluyen en nuestra institución, tienen cabida, tienen paso y buscamos pues gestionar todos esos procesos también laborales y pues en el caso de ustedes como estudiantes académicos. Por favor, no duden en contactarnos. Algunos de ustedes fueron entrevistados en su proceso de admisión para poder identificar esas necesidades. Los estaremos contactando en el transcurso de estos próximos días para poder iniciar de cero el acompañamiento, ya sabiendo con qué materias van a cursar y demás. Pero pues si alguno de ustedes ve en la oficina de inclusión una unidad que los puede apoyar y que los puede acompañar, estaremos prestos a atender sus requerimientos, sus iniciativas, sus propuestas y estaremos encantados de hacerlos partícipes de todas las actividades que desarrollemos. Les repito, mi nombre es Carolina Jurado, ahí encuentran mi correo electrónico y en el micrositio de inclusión poli.edo.co.inclusión encuentran mucha más información y pues documentadas muchas de las prácticas de las que les contaba hace un momento. Andrés, eso sería todo por acá. Te deseo nuevamente la palabra y que sigan pues disfrutando y conociendo todo este maravilloso equipo que está para el servicio de ustedes. Exactamente, Caro. Muchísimas gracias a toda nuestra área de Huella Gran Colombiana. Son increíbles y espero que aprovechen alguno de esos servicios y búsquenlos, investiguen, métanse en la página, escríbanles a los correos para preguntarles cualquier duda que tengan. Escriban en el chat ahora si de pronto les surgió alguna preguntita justo en este momento. Hagan lo que tenemos a todas nuestras personas, nuestro grupo, nuestro equipo presto para responderles. Ahora, llegó el momento de la primera pregunta. Recuerden que es subir una historia a Instagram, etiquetar al poli, arroba poli gran col, utilizar el hashtag poli en vivo y responder la siguiente pregunta que es, ¿Qué es horas beca? ¿Qué es horas beca? Una de las personas que estuvo con ti antes de este momento lo dijo perfectamente. ¿Qué es horas becas? Arroba poli gran col en una historia, hashtag poli en vivo y ¿qué es horas beca? La respuesta a esto. Vayan a responder. Mientras tanto, yo les voy a presentar a Cristina Forero. Cris nos va a presentar todo el equipo tan increíble como el que cuentan en graduados, prácticas y empleabilidad. Cris, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hombre. Buenas noches. Bienvenidos, queridos estudiantes de modalidad presencial. Como lo han venido mencionando, es un gusto tener este espacio de podernos encontrar y darles precisamente la bienvenida a nuestra familia Poli. Una familia siempre dispuesta para apoyarlos, como hemos venido diciendo, de ayudarlos en lo que requieran y tal como tú mencionabas, André, de poder brindarles a ustedes los servicios que tanto les servirán en este espacio y en esta nueva familia que hoy los acoge. Mi nombre, como lo decía Andrea, es Cristina Forero, graduada también de la institución, actual directora de graduados y proyección empresarial. Es para mí un gusto darles la bienvenida, saludarlos y presentarles precisamente la composición de nuestra área. Nosotros somos un área que dependemos específicamente de la vicerrectoría académica y tenemos tres áreas principales que hoy nos componen. En esta dirección se concentra el área de prácticas empresariales, el área de monitorías y la oficina de graduados. Básicamente, en esta oficina ustedes van a poder encontrar también la bolsa de empleo institucional y lo que nosotros queremos presentarles a ustedes es la posibilidad de asegurarles a ustedes un servicio maravilloso desde estos ejes que nos componen en pro de fortalecer esa acción de relacionamiento con el sector externo. Principalmente a través de estas áreas y desde el ejercicio de empleabilidad concentramos y desarrollamos las principales acciones de relacionamiento y articulación con empresas del sector externo, principalmente en el eje de empleabilidad, escenarios de vinculación bajo el concepto de prácticas empresariales o el primer empleo que para ustedes va a ser maravilloso y una experiencia fundamental. Y de igual manera, la construcción de esas acciones con el sector externo bajo el concepto de valor compartido, en donde muy fuerte hemos venido trabajando en los últimos años para ese ejercicio tanto de empleabilidad como de la consolidación del fondo de becas para graduados y los servicios que hoy nuestros graduados al finalizar ustedes su carrera van a tener todo el portafolio y el acceso a estos servicios. Entonces, básicamente y para no extenderme más, quiero ceder la palabra a mi equipo para que puedan presentar ellos mismos uno a uno, ampliar la información de cada uno de los servicios. Por favor, Yuli, te invito a que abras cámara y démosle la bienvenida a nuestros estudiantes. Gracias, Cris. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Yuli Pérez. Hoy les quiero dar a conocer el programa de empleabilidad que tiene la institución para todos ustedes. Contamos con diferentes servicios que fortalecerán su empleabilidad. El primero de ellos es el portal laboral institucional. Aquí ustedes podrán conocer diferentes ofertas laborales que tenemos a nivel nacional que empresas interesadas en los perfiles de la universidad ponen a disposición de ustedes para que puedan aplicar. ¿Qué deben hacer? Registrarse, subir su hoja de vida, empezar a navegar en esta plataforma y aplicar a las ofertas que sean de su interés. Otro de los servicios que tenemos es el centro de orientación laboral donde ustedes podrán recibir de manera personalizada asesorías en su hoja de vida, fortalecer su perfil laboral, validar herramientas y estrategias que también van a fortalecer ese proceso de búsqueda. Por el momento, este tipo, estas asesorías las estamos dando de manera virtual, pero a medida que pues vaya restableciendo el tema de la presencialidad, lo vamos a poder hacer de manera presencial. Otro de estos servicios que tenemos es las ferias laborales que hacemos. Nosotros hacemos ferias laborales donde diferentes empresas participan. Hacemos dos ferias en el año, una por semestre, donde ustedes también van a poder acogerse, participar, donde podrán conocer más cerca estas ofertas y a estas empresas para que puedan acceder a vacantes disponibles y recuerden, a nivel nacional. ¿Listo? También realizamos capacitaciones, charlas que durante el semestre van a ir fortaleciendo y desarrollando todo ese potencial para que puedan ir fortaleciendo las búsquedas de empleo, sus hojas de vida y fortaleciendo, obviamente, también temas de discurso. Hacemos temas de asesmen center, diferentes actividades que van en progreso de desarrollo de todo el proceso de crecimiento de su empleabilidad. Recuerden que para poder acceder a estos servicios no requieren tener un semestre en especial. Pueden hacerlo desde ya, desde su primer semestre. Si ustedes desean hacerlo un poquito más adelante, cuando están en quinto, en sexto, a finales, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pueden escribirnos al correo de empleabilidad arroba poligran.edu.co o también navegar en la página poli.edu.co slash empleabilidad. Algo muy importante y es que este servicio de empleabilidad no solamente los van a poder acceder cuando sean estudiantes, sino digamos que es vitalicio. Lo pueden utilizar cuando ustedes ya sean también graduados y van a poder adquirir o seguir disfrutando de estos servicios y beneficios que tiene el programa de empleabilidad para ustedes. Por ahora, pues les debo hasta acá para que ustedes entren y revisen. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se las iremos contestando. Por ahora le doy paso a mi compañero Luis Miguel Corredor, quien es el coordinador de prácticas empresariales. Luis Miguel. Creo que sí, Yuli. Muchas gracias por tu presentación. Bienvenidos, estimados estudiantes. Es un gusto para nosotros, el equipo del Politécnico Gran Colombiano, darles esta bienvenida. Sé que más de uno piensa y siente que la virtualidad nos ha cambiado mucho la vida, que de pronto no tenemos como esa cercanía que nos caracteriza como institución y la verdad es que estos espacios permiten que ustedes conozcan su institución, que ustedes sientan su institución y sobre todo que hagan uso de cada uno de los recursos que tenemos a disposición de ustedes. Somos un equipo de personas maravillosas que ponen cada uno su granito de arena para hacer que esta experiencia de aprendizaje sea memorable para ustedes y recuerden con mucho cariño y mucho amor su universidad. Como bien lo decía Yuli y retomando las palabras de Cristina Porero, la directora de Graduados y Proyección Empresarial, mi nombre es Luis Miguel Corredor, soy el coordinador general de Prácticas y Monitoría y espero muy seguramente que ustedes estén con nosotros, nos acompañen en esa etapa tan bonita de esa transición entre lo que es el mundo académico ya entrando a el mundo real, el mundo de la empleabilidad, el mundo de esa primera experiencia que van a tener en contexto real. Entonces, hacen parte de mi equipo las tres facultades, Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación y Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, en donde por cada facultad ustedes van a encontrar un coordinador académico de prácticas que muy seguramente se va a encargar de guiar de la mejor manera el proceso. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el alcance del área de prácticas es a nivel nacional, al igual que el programa de monitoría. Así pues, por medio de nuestra coordinadora regional de Antioquia Norte, Catalina Sánchez, quien se presentó unas intervenciones antes, pues también materializamos todo nuestro alcance para esta regional. Al igual que tenemos atención a nivel nacional y estamos dispuestos a atender sus solicitudes. Desde el área de prácticas puntualmente lo que hacemos es poder lograr ese relacionamiento con el sector externo, poder hacer un acompañamiento en esta etapa tan bonita como es la práctica y sobre todo que usted como estudiante no se sienta solo, que siempre sienta el respaldo de la institución, sienta que es un apoyo y que finalmente esta experiencia sea memorable y enriquecedora. Quiero darle paso a mi compañera Catalina nuevamente para que continúe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, como les me hizo la introducción Miguel que les estaba contando, dentro de lo que hacemos acá en la C de Medellín desde la coordinación de Guayarán Colombiana, pues también tenemos todas las acciones de los programas que están bajo la dirección de Cristina. Entonces, uno de los programas que tenemos desde esta dirección es el programa de monitorías. ¿Qué es ese programa de monitorías? El programa de monitorías busca poder fortalecer el perfil profesional del estudiante para que fortalezca sus competencias tanto técnicas como blandas y que pueden ser aplicadas o seguir en su construcción y en su fortalecimiento en el sector real. O sea, cuando ustedes ya vayan a hacer su práctica o estén trabajando. ¿Cierto? Esta monitoría la hacemos a partir del desarrollo de un proyecto académico que tiene que ver con su programa de formación. El programa de monitorías cuenta con dos tipos de monitorías. Una monitoría que es administrativa y una que es académica. La monitoría administrativa es que ustedes pueden desarrollar ese proyecto que les comentaba en cualquier área de nuestra institución, que sea, pues, como les digo, de corte administrativo. Mientras que la académica es poder prestar ese servicio en materias, más que todo de ciencias básicas, cuando nuestros compañeros tienen alguna dificultad, pues, ustedes en esa monitoría pueden ayudarlos como en ese proceso. ¿Cuál es la contraprestación de este servicio? Es que en el semestre posterior al desarrollo de la monitoría se becan según, pues, como las condiciones del proyecto y de la monitoría a la que se hayan presentado, pero el beneficio es ese. Recibir esa beca para su próximo semestre. Pueden encontrar información de monitorías en www.poli.edu.co.eslasmonitorías. Ahí se publican las fechas para que ustedes se puedan postular a dichas monitorías según las monitorías que tengamos vigentes. Tengan presente, por favor, que pueden ser monitores a partir del segundo semestre. ¿Por qué? Porque se requiere cumplir con unos requisitos y es que el estudiante en el semestre anterior al que se está postulando para su monitoría debe haber cursado y aprobado cinco asignaturas y tener un promedio de cuatro. Entonces, por eso es que pueden ser monitores a partir del segundo semestre. Cualquier información, como les digo, ustedes ya tienen mis datos, pues, de contacto y ahora mi compañera Luz les va a compartir los datos de contacto de todo el equipo para que puedan, pues, dirigirse para cualquier duda que tengan, en especial con Miguel o conmigo. Ahora le doy paso y les presento a mi compañera Luz, de la oficina de graduados. Luz, ¿cómo estás? Cata, muchas gracias. Estudiantes de modalidad presencial, bienvenidos a nuestra institución. Ustedes son nuestros futuros graduados y por eso nos sentimos muy orgullosos que hoy hagan parte de esta gran familia. Hoy vamos a empezar a construir esta familia que nos va a acompañar a lo largo del tiempo, que no se va a ir o no se va a desvanecer cuando ustedes finalicen su proceso académico, sino que por el contrario vamos a permanecer juntos y trabajar diferentes estrategias que nos permitan seguir vinculados. Es por esto que la oficina de graduados está dispuesta para nuestra comunidad, donde despegamos diferentes estrategias que nos permiten seguir con ustedes una vez terminen este proceso académico. Desde la oficina de graduados, como lo comentaba mi compañera Yuli, contamos con la bolsa de empleo, el área de empleabilidad que está dispuesta para ustedes estudiantes y para ustedes cuando ya se encuentren graduados, donde van a poder seguir haciendo uso de los servicios como son las asesorías, las ofertas laborales, el portal de empleo de los servicios, pues como tal que ofrece nuestra bolsa de empleo. Adicional, otros ejes de trabajo que desarrollamos como capacitación continua de manera gratuita, en el cual ustedes van a poder seguir fortaleciendo sus conocimientos, encuentros para que sigamos recordando esos buenos momentos que ustedes van a compartir dentro de la institución y vamos a estar también en contacto para conocer sus necesidades, escucharlos, vamos a tener espacios también especiales en los cuales nos vamos a comunicar de manera exclusiva. Sé que es una información que quizás en estos momentos ustedes dirán, pero hasta ahora voy a entrar a estudiar, pero como lo mencionaba, ustedes van a formar esta familia y más adelante van a ser nuestros futuros graduados y vamos a seguir fortaleciendo este vínculo y vamos a seguir trabajando de la mano para que nuevos estudiantes y futuros graduados puedan seguir teniendo una mejor institución. En la pantalla van a poder reflejar, agradezco por favor me puedan compartir esta información, van a poder reflejar nuestros datos de contacto, donde cualquier inquietud que ustedes tengan, comunicación que nos quieran dar a conocer, nosotros estaremos allí muy atentos para ustedes disponibles. Recuerden que desde ya esta es su casa, les quiero dar la bienvenida, muchas gracias por escoger a la institución. Muchísimas gracias a todo este equipo tan increíble de graduados, prácticas y empleabilidad, de verdad que son unos superhéroes. Revisen, métanse a revisar todo lo con lo que cuentan, por si quieren de pronto hacer alguna monitoría que todavía se encuentre vigente, por favor revisen y lean todo para que puedan aprovechar todos los servicios que se ofrecen. Quisiera informarles que ya tenemos a nuestros tres ganadores, así que esas tres personas estén pendientes de los mensajes directos en Instagram porque les van a pedir una información importante que se necesita para hacerles llegar las tarjetas de regalo. Nuestro community se está comunicando con ustedes por medio del Instagram del Poli, así que estén muy pendientes. Ahora voy a lanzar la segunda pregunta, así que a todos aquellos que no les haya llegado ese mensajito de nuestro community manager, tienen chance todavía. Acaba la segunda pregunta, estén muy atentos. Menciona una de un área de la dirección que acabamos de ver y dos de los servicios que allí se encuentran. Está súper fácil, la acaban de ver. Menciona una área de la dirección que acabamos de ver y dos de los servicios que allí se encuentran. Acuérdense que es una historia, arroba Poli Gran Call, hashtag Poli en vivo y la respuesta a la pregunta. Menciona un área de la dirección que acabamos de ver y dos de los servicios que allí se encuentran. Adelante, por favor, vamos, vamos. Mientras tanto, les voy a presentar ahora a Catalina Gudelo de el Departamento de Idiomas. Catalina, por favor, presten mucha atención a esta área, no vayan a estar colgados al final, ¿cierto, Cata? Buenas noches. Sí, gracias, Andrea. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo de Nao. En este momento me voy a presentar como una de las coordinadoras del Departamento de Idiomas. Ahorita les voy a contar en qué otra área trabajo. Estoy súper contenta de hacer parte de este proceso de bienvenida y de inducción para ustedes. Espero que todo lo que yo les cuente les quede muy, muy claro. Si bien no es algo que se van a aprender de una vez, pues es importante que desde ya lo vayan teniendo claro. Les voy a empezar a hablar entonces del proceso de inglés. Ok. Ok, let's begin. I'm going to start talking to you about some things that you need to have in your account. Mentira, no les voy a hablar en inglés todo el rato porque necesito que les quede muy clara la información como les estoy diciendo. Algunos de ustedes se asustarían, ay, pero ¿por qué me van a hablar en inglés? Otros dirían, maravilloso, voy a practicar mi listening, voy a practicar mi habilidad de escucha. Y otros dirían, pero ¿cómo me van a decir eso en inglés y yo no voy a entender nada? Ok. Para que eso no les vuelva a pasar en la vida, los quiero invitar a que hagan con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, que le cojan amor al proceso que tengan que hacer con inglés. Es posible que esto inicialmente sea el idioma que deben hacer en la universidad, pero que no sea el que realmente les llame la atención en su vida. Entonces, les abrirá puertas para otros idiomas que sí les interese más en unos años, en algún momento, aprender. Y es cierto también que cuando uno aprende una segunda, una tercera lengua, esto le facilita mucho más la comprensión de su propio idioma. Entonces, tiene muchísimas ventajas, pues además de todo lo académico, laboral, personal que esto les va a aportar. El aprendizaje de otro idioma, en este caso inglés, pues que sabemos que es el más requerido actualmente, el que más necesitamos y con el que muy seguramente nos podemos... Nos podemos defender en muchos lugares del mundo. Ok. Empecemos con la presentación. Bueno, creo que ya la están viendo, sí. Por favor, la anterior. Ok. En esta presentación, en esta primera diapositiva, están viendo la dirección de nuestro micrositio web. Tómenle foto. De todas maneras, es fácil encontrarlo si ustedes ingresan directamente a la dirección del poli, pero aquí sencillamente ponen slash y departamento de idiomas, como pueden ver. Ahora sí, la siguiente porta. Ok. Entonces, se van a presentar tres situaciones para ustedes, dependiendo del programa que estén haciendo en el poli que vayan a iniciar este semestre. Van a tener algunos programas que aquí vemos un pequeño listado, van a tener inglés en maya. Eso significa que está como asignatura obligatoria dentro de su plan de estudios. Otros tendrán, no las tendrán como asignaturas obligatorias, pero deben cumplir el requisito institucional de inglés. Entonces, enseguida les cuento cómo es que van a poder hacer eso. Y otros programas tendrán la mezcla de estas dos. Tendrán algunas asignaturas obligatorias, pero también algunos niveles que deberán cumplir como requisito institucional de inglés. Ok. Continuemos, por favor. Bueno, empecemos con los que tienen inglés en maya. Los invitamos. Aquí les voy a contar una manera, la manera que tienen de homologar estos, estos, estas asignaturas de inglés en maya. Sin embargo, desde el departamento de idiomas, los queremos invitar a que las cursen. Cuando les aparezcan en su semestre, porque no necesariamente, no a todos los programas les aparece desde primer semestre. Cuando les aparezca, matriculenla, cúrsenla y apruebenla. Bien juiciosos en esas asignaturas. Porque no que no se llegue el momento en el que por no haberlas tomado cuando se las ofrecieron, se les atrase el programa o les impida coger otras asignaturas. Bueno, ahora sí les cuento la manera de homologar las asignaturas en maya es con dos exámenes. Tienen la oportunidad de hacerlo a través de resultados del examen IELTS o el examen TOEFL. Ok. Aquí están viendo unos puntajes que serían los necesarios para homologar parte o la totalidad del requisito de inglés. Bueno, ok, continuemos. Ahora, los programas que no tienen inglés como asignatura dentro del plan de estudio, lo que les estaba diciendo ahorita, que son los que tienen requisito institucional de inglés. Tienen varias opciones. Este enlace que están viendo, como es tan largo, los invito a que le tomen una foto en este instante si pueden. Como les decía ahorita, de todas maneras, el sitio web es muy amigable. Entonces, fácilmente encuentran la información y a través de sus coordinaciones de programa, del área de servicios, de nosotros directamente en el departamento de idiomas, pues, les estaremos dando también enlaces que en algún momento requieran y, bueno, la información en general. Pasemos, por favor, diapositiva. Bueno, el requisito institucional de inglés es llegar al nivel B1 de lengua. Les voy a contar un poquito sobre esto. Esto es del marco común europeo de referencia para las lenguas, porque de pronto no todos tienen claro qué es esto. Los idiomas, según este marco, se miden en los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2, siendo el C2 más alto. Pues nosotros, como hispanohablantes, seríamos un nivel C2 en español. Esto está como en la mitad, entonces, de este nivel B1 y sería el que tendrían que alcanzar para lograr la homologación de su requisito institucional de inglés. Entonces, por favor, la siguiente. Ok. Para aquellos que tienen requisito institucional, no para los que tienen inglés en maya, esa información ya la pasamos. Esta es una opción que tienen quienes deben cumplir con el requisito institucional de inglés para hacerlo, para homologarlo. Es matriculando las materias selectivas. Entonces, si ustedes tienen electivas disponibles en su programa, los invitamos a que las aprovechen para matricular inglés. Sería, entonces, matricular inglés básico 1, 2, 3 y 4. Y en el momento en el que aprueben el nivel 4, ya se homologaría su requisito institucional de inglés. Aprovechenlas. No siempre las selectivas se les van a acomodar con el resto de sus asignaturas, de las asignaturas que tienen dentro de su plan de estudios. Entonces, si ven que sí se les acomoda, aprovechen y matricúlenlas. La aprueban y así van avanzando poco a poco y no se llega al momento final cuando ya están de pronto a punto de graduarse y buscando cómo cumplir con ese requisito institucional de inglés. Siguiente, por favor. Ok. También tienen la posibilidad de homologar a través de certificados. Esto sigue siendo para el requisito institucional de inglés. Deben tener en cuenta que los certificados de idiomas tienen una vigencia máxima de dos años. Entonces, ya estando en este mes, en este año, si alguno de ustedes tiene certificados que ya les voy a contar cuáles serían de 2019 en febrero hacia acá, todavía siguen siendo válidos y así. O sea, no se pueden dejar coger del tiempo. Si tienen certificados que ya están en ese año, si están antes ya ese año, 2018, 2017, ya no serían certificados válidos. Entonces, para que lo tengan presente. Pasemos, por favor. Bueno, los estudiantes de Alianza SENA tienen dos opciones. Hablando de estos certificados, entonces, cuando ustedes finalizan su programa en el SENA, ellos, esa institución les emite un certificado por competencias aprobadas. Es muy posible que la mayoría de los que salen del SENA tengan allí 180 horas o 360 horas aprobadas de competencia de inglés. Según la suma de esas dos, les daría la homologación para el requisito institucional de inglés del poli. Si de pronto estos certificados ya están vencidos o no los obtuvieron en su programa, también los estudiantes de Alianza SENA También los estudiantes de Alianza SENA tienen la opción de hacer los nueve certificados, los nueve niveles del curso English.Works que el SENA ofrece de manera virtual. Deben entregarnos los nueve certificados. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, les sigo contando sobre los certificados. Este es otro enlace al que le pueden tomar puerto en este momento si quieren. Por allí es por donde enviarían los certificados que, como les digo, deben estar todavía vigentes. No deben superar los dos años. Y allí siguen las instrucciones. Porfa, siguiente diapositiva. Bueno, certificado bachillerato internacional. Si aquí tenemos estudiantes presentes que hayan hecho su bachillerato en un país angloparlante, pueden entregarnos el certificado de ese bachillerato finalizado allá. Y esto a los estudiantes que tienen más de cuatro niveles en Maya. Aquí, si les estoy volviendo a hablar de los que tienen asignaturas obligatorias, se les homologarían los primeros cuatro niveles. Para quienes tienen más de esos cuatro, pues claro. Y los estudiantes con requisito institucional de inglés cumplirían con él, con este certificado de bachillerato internacional. Porfa, siguiente. Estos exámenes de certificación internacional los pueden también presentar para homologar su requisito institucional de inglés. Miren que acá aparecen más exámenes de los que les mencioné al principio para los estudiantes que tienen inglés en Maya. Porque los estudiantes con inglés en Maya solo pueden presentar el IELTS o TOEFL a nosotros. Pero aquí hay otros tantos más que son los que están avalados por el Ministerio de Educación Nacional. Y entregándonos un puntaje B1 o superior de estos exámenes, también hay homologación. Porfa, siguiente. Algunas instituciones externas están aceptadas por el Poli para que ustedes también nos entreguen certificados de cursos hechos allí. Tenemos los que ven en pantalla, Berlitz, IEF, el Consejo Británico, el Colombo Americano y las universidades a nivel nacional. Siguiente, porfa. Las pruebas AVERPRO. Me voy a tener un momentico en esta porque les quiero aclarar algo. Ustedes pueden hacer las pruebas AVERPRO para homologar su requisito institucional de inglés. Tengan en cuenta algo muy importante y es que hay un pequeño riesgo. Ustedes, si deciden irse por esta opción, que estas pruebas se presentan casi al final de su programa profesional que están haciendo en la universidad, es que ustedes tienen que estar seguros de que su nivel de inglés es suficientemente alto para que presentando estas pruebas alcancen el nivel B1 o superior. Porque llegado el momento, si ustedes sencillamente se confiaron de esta opción y no tienen ese nivel, entonces no van a obtener el resultado deseado y les va a tocar buscar otra manera de cumplir con el requisito institucional de inglés. Entonces, si deciden hacer esta opción es porque efectivamente están muy seguros de que tienen un muy buen nivel. Ok, la siguiente, porfa. Y la última opción que les voy a mostrar acá es homologación por movilidad. A través de diferentes programas que les ofrecemos en la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, Ustedes también podrán homologar su requisito institucional de inglés. Más adelante nos vamos a detener un poco más en esta información. Ok. Thank you so much. That's it. Bye. Thank you. Muchísimas. Muchísimas gracias a Catalina Gudelo. Ya tenemos a nuestros tres ganadores de la pregunta número dos, así que acá de una va la tercera. Recuerden una historia en Instagram, arroba Poli Gran Call, hashtag Poli en vivo y la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de inglés para cumplir con el requisito institucional de inglés? Está súper sencillo. Creo que lo repitió Catalina como tres veces. ¿Cuál es el nivel de inglés para cumplir con el requisito institucional de inglés? Historia, arroba Poli Gran Call, hashtag Poli en vivo y responder la pregunta. Ahora quiero presentarles a Lady Joana Ramírez de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, como nosotros la llamamos, la ORNI. Muy buenas noches, Lady Joana, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por la invitación y la introducción. Buenas noches también a todos nuestros estudiantes de modalidad presencial, Cede Bogotá, Cede Medellín, que hoy nos acompañan en este espacio tan importante que hemos planeado solamente para ustedes. Me presento nuevamente, Joana Ramírez, una de las coordinadoras de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. Y aquí quiero pedirles que se aprendan desde ya nuestra abreviatura, que es ORNI. Ustedes van a ver ORNI en redes sociales, en nuestra página, en los correos que les enviamos. Y desde ya queremos que nos reconozcan, porque somos una de las otras áreas, aparte de las que ya han pasado, que estamos comprometidas con el cumplimiento de sus sueños, con apoyarlos, encaminarlos a que puedan cumplir sus metas de todo tipo. Catalina anteriormente la mencionó en cuanto a homologación de niveles de inglés por movilidad y demás. Quiero contarles que nuestra ORNI precisamente busca que ustedes puedan desarrollar una dimensión internacional que les permita acercarse a una multiculturalidad y que también tengan experiencias de bilingüismo. Para esto les vamos a ofrecer dos áreas muy importantes que en detalle van a conocer en el trayecto, no solamente hoy en esta reunión, sino a lo largo de su caminar en el Politécnico Gran Colombiano. Es importante que ustedes sepan que nuestra oficina cuenta con dos áreas. La primera es efectivamente movilidad. Más adelante les voy a mostrar la página, les voy a mostrar un video, pero por ahora quiero que sepan que esas dos áreas, movilidad e internacionalización, son las que están encaminadas precisamente a que ustedes tengan el tipo de experiencias que ya les mencioné. Movilidad, seguramente ustedes lo asocian a desplazamiento y efectivamente así es. El área de movilidad busca que ustedes tengan experiencias de desplazamiento fuera de la ciudad, fuera del país, para que tengan acercamientos académicos, culturales y, ¿por qué no? Empresariales. Nadie es un secreto que en este momento la recomendación, el llamado a todos es que sigamos en casa, que mantengamos el distanciamiento social, que sigamos todos los protocolos, pero tampoco es un secreto que esperamos, confiamos en que las cosas sean transitorias, que sea una situación temporal y por eso queremos que desde ya ustedes conozcan toda nuestra oferta para que empiecen a planear, empiecen a planificar sus sueños, sus metas y que no simplemente esperemos hasta llegar al segundo semestre, tercer semestre o hasta que toda esta contingencia pare. No, la invitación es a que ustedes exploren desde ya, piensen qué es lo que quieren hacer en un mediano, en un largo plazo, que empiecen a ajustar sus presupuestos, a planificar sus metas, que empiecen a hablar con sus papás, que se empiecen a antojar de todas esas experiencias tan maravillosas que les digo aquí, creo que ya están viendo nuestra página. Es muy importante, chicos, que ustedes al ingresar a poli.edu.co, hagan clic en la opción vida universitaria y ahí ubiquen a nuestra oficina. Una vez ubiquen a nuestra oficina, van a encontrar nuestra descripción y también, muy importante, una pestaña que dice contáctenos para que allí encuentren nuestros perfiles, nuestros correos, nuestras extensiones para el momento en que volvamos al poli y tengamos obviamente una asesoría cara a cara, personal, pero mientras tanto igual ustedes van a encontrar allí los correos. de esas posibilidades que ustedes tienen de salir a otro país por medio de todos los convenios que tenemos que encierran pues empresas, agencias, universidades, repito, tanto a nivel nacional como a nivel internacional para que ustedes puedan estudiar un semestre o más afuera y a su regreso homologarlo por las asignaturas de su plan de estudios. En segunda instancia, también podrán ustedes hacer cursos de idiomas en el exterior. Como lo mencionaba, el área de idiomas, ustedes deben saber que estudiar inglés en el extranjero les va a permitir también la posibilidad de homologar esos niveles. Pero quien no quiere homologar inglés o quien simplemente tiene un perfil diferente, un índice diferente, podrá también estudiar otra lengua, francés, italiano, alemán, en diferentes empresas en convenio, que por supuesto, al ser convenio de nuestra Orni y del Poli, les permiten a ustedes tener unas garantías, unos descuentos, promociones y sobre todo, un acompañamiento permanente, de hecho, en todo el proceso antes, durante y después de sus viajes. También ustedes tienen la posibilidad, chicos, de acceder a una línea súper bonita que es Live, Work and Travel. Es una línea que les permite a ustedes en periodo intersemestral tener una experiencia laboral en Estados Unidos. Es una experiencia de trabajo en la que ustedes podrán desarrollar muchas habilidades, poner en práctica su inglés, ampliar su bagaje cultural, sus horizontes y demás razones, para más adelante también apuntar la experiencia. Que las exploren y que nos pregunten todo lo que quieran preguntar. Este es el momento de conocerlas, porque desde ya ustedes empiezan a, como les he venido repitiendo, antojarse a querer descubrir más, porque lo nacional es hermoso, pero lo internacional también nos espera y muchas veces no vemos más allá de nuestro mismo contexto, porque hasta ahora estamos desarrollando experiencias académicas. Igualmente, aquella persona que quiera hacer sus prácticas internacionales podrá hacerlo. Claro, ustedes dirán, bueno, hasta ahora estoy en primer semestre, pero es importante que desde ya sepan que cuando ya hayan cumplido ciertos requisitos académicos, podrán apuntarle a hacer una práctica en el exterior y así mejorar mucho esa hoja de vida que les va a permitir también abrir puertas, porque van a tener un componente internacional como su práctica en diferentes países del mundo. Y también, cuando se vayan acercando a la mitad de su área, más allá, un poquito más allá, van a poder ver que hay varias opciones para que ustedes homologuen la opción de grado. Esta opción de grado claramente debe tener un componente de área académica, pero no se hace un semestre internacional que les va a permitir ver asignaturas diferentes a su plan de estudios. También, diplomados internacionales que les va a permitir complementar lo que ustedes ven acá, aumentar esos conocimientos, fortalecer su currículo para que también, mientras que homologuen su opción de grado, sigan abriendo puertas. Quiero mostrarles un video, ya para empezar a cerrar mi intervención, que es un video que sintetiza la oferta de nuestra área de movilidad. Pero quiero recalcarles mucho que esta área de movilidad es una de las áreas. Recuerden que la segunda área es internacionalización y que, de hecho, en época de pandemia, de crisis, de distanciamiento social, es un área que se ha fortalecido mucho y que más adelante van a conocer, porque ustedes... Les pongo el video y espero que lo disfruten mucho. Desde la oficina de Relaciones Internacionales, que ofrecemos oportunidades y experiencias que se ajustan cada vez más a tus ideales. A través de misiones académicas, para que por medio de estancias cortas, tengas experiencias empresariales, culturales y de formación. Cursos de idiomas en el exterior, en escuelas, institutos o universidades especializadas, con asesorías personalizadas para que aprendas una lengua diferente durante el tiempo que prefieras. Si eres estudiante de negocios internacionales, puedes cumplir con tu opción de grado a través de cursos de inglés de negocios en el exterior o realizando un semestre internacional. Con nuestro programa Work and Travel, tienes tres opciones para escoger. Puedes tener una experiencia au pair y trabajar como niñera en Estados Unidos mientras aprendes el idioma. Puedes adquirir experiencia laboral durante tu periodo vacacional, realizando trabajos temporales relacionados con hotelería y turismo, por medio del programa de verano Work and Travel. O si tu sueño es trabajar en Disney, con el Disney College Program, podrás trabajar dentro de los parques y cursar materias virtuales con una universidad americana en convenio con Disney. Además de esto, el Poli tiene convenios con universidades fuera del país que te permitirán cursar un semestre externo y tener la posibilidad de homologar materias de tu carrera sin que te atrases o demores tu grado. También puedes realizar tus prácticas internacionales trabajando mínimo tres meses en el exterior para que desarrolles tus habilidades en tu carrera y luego puedan validarse como opción de grado. Las posibilidades son muchísimas. Los convenios con instituciones y agencias están pensados para aportar a tu crecimiento personal, académico y profesional. Ahora continúo yo contándoles información que empezó a contarles mi compañera Joana. Ahorita les decía que me había presentado como una de las coordinadoras del Departamento de Idiomas. En este momento me presento también como una de las coordinadoras de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. Yo trabajo con ambas áreas en la sede Medellín. Entonces, les voy a mostrar. Bajemos un poco más en el sitio web y nos encontramos en la parte de internacionalización. En cada una de estas opciones, ustedes pueden entrar, dar clic en ella, pues entran y la información que encuentran allí está bastante detallada, pero cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntar, lo pueden hacer a través de los correos electrónicos que encuentran aquí en la parte de arriba que se llama, que dice contactos, que contáctanos, que ahorita mi compañera Joana les mostró. Ok. Entonces, vamos a la parte de internacionalización. Les voy a mostrar unos pocos, unas cuantas de estas opciones, tampoco muy poquitas. Aquí ya tengo las pestañitas abiertas, les voy a ir mostrando. Entonces, tenemos cursos cortos virtuales. El Poli ha ofrecido una actividad que se llama Misiones Académicas, en las cuales ustedes pueden participar y son viajes cortos al exterior. La idea es tener una experiencia académica, laboral inclusive, cultural, para tener esa cercanía relacionada con su programa en otro país. Actualmente, por la contingencia mundial que estamos viviendo, pues no tenemos la posibilidad de viajar, aunque esperamos muy pronto poder hacerlo nuevamente. En este momento tenemos cursos cortos virtuales que también buscan que ustedes tengan la oportunidad de hacer un curso relacionado con su programa, aunque también hay algunas actividades transversales que también pueden hacer, no necesariamente relacionadas directamente con su programa, para tener esta experiencia de intercambio cultural y académico. Vamos a otra. Tenemos la opción de doble titulación. Deben revisar este espacio de nuestro sitio web para que vean cuáles están en el momento abiertas y que desde su programa tengan la opción de hacer el programa de doble titulación, que sería con una universidad en el exterior. Vamos a la siguiente. Clases espejo son unas clases que hacemos a lo largo del año. Ustedes de pronto con sus profes se van a dar cuenta que van a tener espacios de intercambio académico con un profe de otra universidad, que él asista a su sesión de clase y les sea quien les dé la información de todos de lo que vayan a tratar en la temática de su clase. Y también es posible que su profe de aquí del poli sea quien dé una clase a una universidad en el exterior y muchas veces ustedes como sus estudiantes serán invitados a esa sesión. Entonces, hasta de pronto tienen la oportunidad de interactuar con estudiantes de otras universidades. Ah, también a nivel nacional, nacional e internacional. La siguiente opción, país invitado. Este es un evento que realizamos dos veces al año. Es una estrategia de internacionalización en casa. La idea es que ustedes tengan el espacio de conocer cosas relacionadas con su programa, pero basadas en algún país en específico. En este momento ustedes ven un listado aquí de países, que son los países que ya hemos tenido como invitados. Y bueno, se van desarrollando actividades académicas, algunas culturales, durante una semana relacionadas con ese país que se haya elegido. El Poli Exchange es una feria que realizamos una vez al año. En ella ustedes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con las agencias que tenemos en convenio para los diferentes programas que ahorita mi compañera Joana les estaba contando. Entonces, es un espacio en el que les pueden hacer preguntas directas. Y la última que les voy a mostrar son los posgrados internacionales. Llegado el momento, cuando ustedes estén finalizando, pues incluso desde antes, si lo quieren hacer, nos pueden contactar y les contamos cómo pueden hacer un posgrado de manera internacional. Ok, muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Cata y Lady Joana, por toda esa información. Espero que estén, hayan estado súper atentos, porque acá el ganador de, ya tenemos nuestros ganadores de la tercera pregunta. Estén atentos de los mensajes directos, porque nuestro Community Manager les va a solicitar una información que se necesita para poderles hacerles llegar la tarjeta de regalo. Acá va la cuarta pregunta, así que estén muy atentos. Menciona dos de los programas de internacionalización que puedes hacer en el Poli sin necesidad de salir de casa. Historia, arroba Poli Gran Call, hashtag Poli en vivo. Recuerden la pregunta. Menciona dos de los programas de internacionalización que puedes hacer en el Poli sin necesidad de salir de casa. Participen inmediatamente. Mientras tanto, yo le dejo los micrófonos a María Alejandra Tequia de investigación. María Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Andrea, y buenas noches a todos los estudiantes nuevos que ingresan a nuestra institución. Como ya Andrea lo dijo, mi nombre es María Alejandra Tequia. Soy líder de iniciación científica en el Politécnico Gran Colombiano. Participamos en todas las actividades de investigación, innovación y creación desde el Poli. Nuestra directora de investigación, Jenny Fabiola Hernández, les mando un saludo enorme. El día de hoy no nos pudo acompañar, sin embargo, ha estado muy pendiente de lo que ha sido este proceso de inducción. Entonces, para empezar, quisiera iniciar contándoles un poco de cómo la investigación se relaciona en la formación académica del estudiante y cómo ustedes pueden sacar el mayor provecho para esto. ¿Podemos seguir adelante, por favor, con las diapositivas? Ok. Desde iniciación científica, que es la parte de investigación que más se relaciona con los estudiantes, tenemos diferentes espacios y lugares para participar. Tenemos lo que, en primer lugar, y una de nuestras estrategias más famosas son los semilleros de investigación, innovación y creación. Los semilleros son espacios extracurriculares y complementarios que buscan fortalecer las competencias de investigación. Los semilleros surgen de una iniciativa colectiva del interés por profundizar en conocimientos que se tienen en diferentes áreas, brindando a estudiantes y docentes un espacio extracurricular, como ya les había mencionado, que les permita ahondar e indagar a través de esas diversas estrategias pedagógicas de formación y también de socialización y trabajo en equipo. Asimismo, contamos con otro espacio de los semilleros. Nos surgen muchas actividades, participar en eventos, desarrollar proyectos. Desde algunos de nuestros semilleros hemos logrado surgir con patentes. Las patentes que tiene el poli surgen desde los estudiantes actualmente. También hemos tenido espacios para presentarnos en diferentes ferias. Y viendo esa oportunidad, que son los estudiantes los que más ideas nos traen, también buscamos un espacio para las publicaciones. Es por eso que nuestro departamento cuenta con una editorial muy importante, donde publicamos libros, resultados de apropiación del conocimiento, de nueva generación del conocimiento, contamos con revistas como lo son nuestra revista indexada Panorama, reconocida en índices internacionales. También contamos con revistas divulgativas, algunas como lo son Paradigma, enfocada a transmitir y comunicar información científica de parte de ustedes los estudiantes, que sean ustedes los protagonistas en esta iniciativa. También contamos con revistas como Punto de Vista, Paradigma, Panorama. En estas revistas también son divulgativas y son espacios que se dan para que tanto docentes como profesores publiquen. Y finalmente contamos con estrategias como son los Working Paper. Para consultar todas estas revistas podemos entrar al Open Journal System de nuestra editorial. Les vamos a poner en la caja, en el sistema, en el chat, el link de acceso. Este es journal.polygram.edu.com. Allí podrán consultar todas nuestras publicaciones, cuáles tenemos actualmente, cuáles están desarrollando, tenemos para eventos, cómo se abren las convocatorias y cómo pueden contactar con el editor de las revistas también por si se encuentran interesados en publicar allí. Otro de nuestros espacios más populares, que de momento ustedes iniciando la carrera quizás no lo ven, pero vamos a llegar allí, son las opciones de grado. Las opciones de grado como ese culminar de todo lo que es nuestra oportunidad y toda nuestra formación académica, se considera desde investigación como una alternativa porque opciones de grado, hay muchas, hay desde pasantías, desde internacionalización, que ya lo presentaban algunas de nuestras compañeras, pero también hay desde investigación y desde investigación tenemos diferentes escenarios, como lo son los proyectos de investigación e innovación, los proyectos de investigación o creación, porque el poli se caracteriza mucho por la creación que hace desde diseño, artes visuales, profesionales en medio, y no solo desde estas áreas, sino también desde mercadeo, desde contaduría, desde administración, porque hemos encontrado que estudiantes que son tan creativos y tan innovadores, que no solo se quedan en esta parte práctica de la vida, sino que quieren propender y proponer a más, como lo son los crear un software contable o poder presentar un desarrollo sostenible. Son tantas las oportunidades que hay allí que al culminar todos los estudios profesionales pueden llegar a desarrollarlos desde el departamento de investigación, también desde los semilleros, porque como se lleva todo un proceso en el que los semilleros pueden entrar desde el primer semestre para empaparse, para conocer más estudiantes que han desarrollado actividades de investigación, y para profundizar con algunos de nuestros docentes también en áreas temáticas de su pleno interés, que es muy importante tener estos espacios. Finalmente, pero no el único, porque existen más, pero los que ustedes podrán acceder de manera inmediata, son los proyectos de investigación formativa PIF, muy populares y es una estrategia única del poli. Los proyectos de investigación formativa PIF son espacios y proyectos de investigación que se desarrollan desde el aula de clases, desde el aula de clases, las asignaturas y los módulos propios del programa, y tienen como función principal desarrollar proyectos de investigación interna a problemáticas en cualquiera de los campos de saber y que surgen precisamente desde las incógnitas que surgen en clase. Desde los PIF también hemos encontrado muchos resultados, hemos visto que muchachos publican en revistas indexadas que son reconocidas a nivel internacional y que nutren muchísimo la hoja de vida de nuestros estudiantes. Allí, como podrán ver en esta diapositiva, hay un ícono de iniciación científica, el poli continúa siempre apostándole a la investigación y en este año, el año que pasó, en realidad el 2020, publicamos este libro con la asociación de SCOE, de la que ya les voy a hablar un poquito más adelante, es SCOE. ¿Pueden seguir, por favor, con la diapositiva? Bueno, para nosotros los estudiantes tenemos múltiples convocatorias también. Una de las principales y por la que más creo que nos van a preguntar es cómo vincularnos a semilleros de investigación, innovación y creación, porque este es un espacio en el que los estudiantes pueden acercarse de manera relajada a la investigación y pueden ver que la investigación no es siempre estar en un laboratorio con batas, sino también desde el juego, desde la dinámica, desde la actividad, desde la pregunta, desde la curiosidad misma, participar. Todos los años hacemos convocatoria. Este año va a salir el 1 de febrero, entre el primer, la siguiente semana sale entre el 1 y el 5 de febrero y va a llegar en principio a sus correos y después se va a socializar por redes sociales para que estén muy pendientes. Allí les va a llegar un catálogo de semilleros en el que pueden ver que semilleros existen en el poli, son más de 125 semilleros, que áreas temáticas manejan, cómo inscribirse también. En estos momentos también mi compañera Laura, que nos está acompañando desde el chat, les va a compartir el enlace de cómo inscribirse en un semillero de investigación. Sin embargo, la otra semana también sale la convocatoria para aquellos que estén interesados. También existen otros espacios como la convocatoria para jóvenes investigadores poli. Esta convocatoria surge cuando ya tenemos un acercamiento mayor a partir del segundo semestre aproximadamente. Tenemos un acercamiento mayor a nuestros profes, los conocemos más y sabemos cuáles de ellos están también enfocados en algunos proyectos de investigación y nos invitan a participar en estas estrategias. Pero nosotros también tendemos como estudiantes, ustedes como estudiantes tienden a proponerles muchas estrategias muy interesantes. Este programa lo que busca es que ustedes se puedan vincular a proyectos oficiales de investigación que son reconocidos por el Ministerio de Ciencias y Tecnología y que les permiten fortalecer su hoja de vida. Como participar, sale la convocatoria de manera anual a finales del año, más o menos sobre noviembre, diciembre. Y por participar en esta convocatoria, los participantes y aquellos que salen beneficiados obtienen un descuento de 30% sobre el valor de su matrícula. Esto evidenciando que el poli apoya mucho la investigación y que quiere fortalecer las competencias en ustedes y que a ustedes les interese mucho esto. También hay otras convocatorias como lo son la participación en proyectos desarrollados propiamente desde estudiantes. Entonces, ¿cómo participar? Uno primero se inscribió a un semillero y allá entra a conocer qué temáticas están desarrollando para proponer un proyecto con otros compañeros y con un tutor del semillero, un líder, un docente líder que va a guiarlos en todo este proceso de investigar. Esos proyectos son presentados, si ustedes lo desean y si lo ven muy maduro y dicen este proyecto tiene potencial, a la convocatoria de cofinanciación de proyectos, de tal manera que esos proyectos pueden obtener hasta una financiación de 2 millones 500 para el desarrollo de los mismos. Esto es muy importante porque muchos de estos proyectos pueden presentarse a convocatorias externas, a eventos, a entrar a visualizarse en diferentes espacios que les permiten, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, fortalecer su hoja de vida. Como les mencionaba antes de estas convocatorias, también surgen convocatorias externas y eventos nacionales e internacionales en los que ustedes pueden participar después de obtener resultados de aprendizaje y poder obtener productos o proyectos en curso. ¿Qué tipo de eventos pueden participar? Está, por ejemplo, el verano de investigación de ciencia y tecnología del Pacífico del programa DELFIN. Este es un verano que se desarrolla entre junio y julio. Van a estar abiertas dentro de muy poco las convocatorias para que ustedes participen de manera internacional en un proyecto de un investigador extranjero. De allí se tienen muchas universidades de México, de Perú, de Costa Rica, entre otras. El año pasado participaron tres estudiantes y les fue supremamente bien. Pudieron participar en eventos y quedó siempre una relación tan importante allí que muchos de sus compañeros, porque allí en ese verano virtual llegan tantos estudiantes de tantas universidades y de tantos países, pudieron hacer relaciones y amigos que les permitieron participar en otros proyectos y en otras convocatorias que no precisamente se hacían aquí en Colombia, sino que se hacían en sus países de origen, pero siempre jalaban al estudiante con el que habían participado en un proyecto. Es muy interesante este programa. Les permite fortalecer su hoja de vida ante el Ministerio de Ciencias. Es súper valioso que pueda un estudiante decir, mira, tengo todas estas capacidades de investigación y más si son internacionales porque estamos midiendo y compartiendo esos índices de colaboración internacional que como ya nos presentaban nuestras compañeras de la ORNI, puede ser bien importante para su formación educativa. Luego viene, también hay otros encuentros más regionales que pueden trascender a internacionales, como lo son el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Este encuentro se desarrolla por etapas, es bastante interesante. Empieza con los proyectos, pueden presentarse proyectos en curso que ustedes estén proponiendo también y ellos se presentan en una primera etapa regional, tanto en Medellín como en Bogotá. Tenemos representación porque estamos en las dos sedes y allí podemos participar en la regional de Bogotá, en la Cundinamarca y en la regional de Medellín también. Si nosotros pasáramos a esta etapa, pasamos a un encuentro nacional en el que todos los saberes y todos los proyectos que se presentaron en la primera etapa pasan a nos competir, a interrelacionarse y a conocer un poco más de otros proyectos. Es un evento demasiado interesante. Yo he participado ya como moderadora en dos de ellos, tanto en uno presencial como en uno virtual, y siempre las experiencias de los estudiantes son maravillosas y las oportunidades que surgen de ellas y los proyectos que uno puede evidenciar que desarrollan los estudiantes porque son los más creativos siempre. Pasan de la nacional y si logramos pasar esta etapa, llegamos a la internacional, que son eventos de iniciación y de investigación muy importantes en los que los estudiantes pueden participar. Como siempre, el estudiante es el principal protagonista en estos encuentros. Si bien tienen un apoyo de un docente, siempre, siempre, siempre el protagonista es el estudiante. Así como Redcozy, tenemos Scoif, que ya se los había mencionado en unas diapositivas anteriores. En Scoif hay muchos eventos, pero uno de los más importantes es Science Tubers, que es un evento planeado totalmente virtual. Se realiza por YouTube como para entrar a revisar y a buscar los intereses también. Se premia no solamente esa participación y esta parte teórica, sino también la visualización que hacen, lo importantes que son los proyectos para los estudiantes. Entonces, ¿qué les agradó a los estudiantes? Porque aquí también son los estudiantes y los mismos, los que presentan y los que lo visualizan, quienes evalúan también los proyectos. Esta estrategia es súper linda y de allí siempre salen memorias por las cuales ustedes también pueden publicar, no solamente en el Poli, sino también en esta Sociedad Colombiana de Investigación Formativa. Así como Science Tubers, hay el InstaTubers, en el que por medio de Instagram el Scoif desarrolla también eventos de investigación plenamente y ustedes presentan sus proyectos de manera bien creativa, es bien interesante y también surgen convocatorias cada año a las que le estábamos llegando, le enviando a sus correos para que puedan participar de este momento. Todavía no han salido estas convocatorias de estos dos eventos, de los tres, perdón, de Delfin sale a mitad de febrero, de Red Colsi más o menos en marzo y de Scoif también más o menos en marzo. Finalmente, el Poli también tiene muchos espacios y eventos de iniciación científica. Están desde Polipid, desde CyberDice, desde la Semana TIC, que están dispuestos a que los estudiantes presenten sus proyectos de clase, sus actividades muy interesantes también, pero también hay un encuentro nacional del Poli, un evento destinado a que ustedes puedan participar y presentar sus proyectos. Allí se reciben todos los proyectos del Poli, pero no solamente eso, es bien interesante, vamos para nuestra tercera, cuarta versión en realidad, y en este evento lo que se va a hacer es que participan universidades. El año pasado tuvimos la participación de 44 universidades y publicamos las memorias de sus eventos. Bueno, ya para finalizar, para contactarnos, para cualquier duda, para cualquier inquietud, pueden escribirme a mí, María Alejandra Tequia, líder de iniciación científica, al correo i.de.i arroba poligran.edu.com. Este correo, para este correo, para cualquier duda, está abierto. Sean estudiantes de la sede Medellín, de la sede Bogotá, siempre estamos muy abiertos y no hacemos diferenciación. Sin embargo, en Medellín, también teniendo un público específico, tenemos a nuestro coordinador de investigación de la sede, que se llama Juan David Arias, y pueden contactarse con él por el correo jdarias.poligran.edu.com. Muchas gracias y regreso con Andrea. Muchísimas gracias, María Alejandra, por toda esa información que tenemos por parte del área de bienestar, de investigación, perdón. Ya saben, absolutamente a todas aquellas personas que pronto les interesa muchísimo el tema, explórenlo de verdad, escríbanles a todas las personas que pertenecen a esta área. Ya tenemos a nuestros ganadores de la pregunta número 4, así que estén muy atentos de su inbox en Instagram para que puedan responder la información que está solicitando nuestro community manager en estos momentos. Ahora, la pregunta número 5 es la siguiente. Recuerden que una historia, arroba, nos taggean, arroba, poligrancol, hashtag poli en vivo, mencione dos escenarios de iniciación científica. Los acaba de nombrar María Alejandra. Mencione dos escenarios de iniciación científica. Ya recuerden, arroba, poligrancol, en una historia, hashtag poli en vivo. Mencione dos escenarios de iniciación científica. Ahora, un área que les va a servir muchísimo para todos los trabajos, para la tesis. Ustedes no se imaginan cómo les va a servir, de verdad, para que aprendan a manejar absolutamente todos los servicios con los que cuentan en esta área. Nada más y nada menos que su directora, Carmen Romero, es del área de biblioteca. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias, Andréita, por esta presentación. Mi nombre es Carmen Romero, soy la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas. Le damos una calurosa bienvenida, así como todos se las hemos dado en esta jornada. Y recuerden que somos ese departamento que los va a apoyar a ustedes en su proceso de formación, en esas necesidades informativas, para que realmente los trabajos desde el primer día de clase sean los mejores. Y ustedes crezcan también con este apoyo que les da la biblioteca. En este momento les voy a, o les vamos a presentar un video donde se encuentran todos los servicios y recursos de la biblioteca. Y nos volveremos a encontrar en un momentico para poderles mostrar cómo acceder directamente a la página de la biblioteca y aprovechar estos recursos que tenemos para ustedes virtuales, mientras nos encontramos nuevamente en la virtual, en la presencialidad. Los dejo con el video de la biblioteca. El Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP del Poli proporciona recursos y servicios de información innovadores, pertinentes y de calidad. Los servicios de la biblioteca me ayudan en el desarrollo de mi información, además de obtener mejores resultados en mis materias. La biblioteca es primordial en los procesos de investigación, pues busca fortalecer los procesos de extensión de la institución. Contamos con tres sedes para tu servicio. Esta es tu biblioteca campus principal y estamos orgullosos de acompañarte en tu camino académico. Esta es tu biblioteca City Campus Calle 61. Estamos felices de ayudarte en todo lo que necesites. Esta es tu biblioteca City Campus Calle 61. Esta es tu biblioteca City Campus Calle 61. Aquí te esperamos para que disfrutes todo lo que tenemos para ti. ¡Bienvenidos! También nos podrás encontrar en la página web del Poli. En nuestra biblioteca también encuentras computadores, hemerotecas y salas de video. La página institucional del Poli te permite acceder a los recursos de información y consultar los servicios que el SISNAP tiene para ti. Nuestras herramientas digitales son Biblioteca virtual, catálogo en línea, repositorio institucional Alejandría, descubridor de recursos. El SISNAP te ofrece acceso a servicios como Consulta de bases de datos, revistas y libros electrónicos Préstamo externo y renovación en línea Reserva de material Préstamo de tablets Consulta de recursos audiovisuales Servicios de Netflix Consulta en sala Préstamo de publicaciones periódicas e impresas Solicitud de documentos electrónicos Referencia y asesoría en la biblioteca Recuperación y localización de información Asesoría en línea Visitas guiadas Préstamo de bibliotecario Cartas de presentación para acceder a las bibliotecas de otras universidades o instituciones estatales Maleta viajera En la biblioteca realiza una capacitación tanto presencial como virtual gracias a los servicios electrónicos del SISNAP Ten en cuenta que estas actividades te otorgan créditos extracurriculares En el SISNAP En el SISNAP siempre buscamos estar contigo y estar cerca de ti Tus libros viajan contigo a través del servicio de la maleta viajera Llévalos en préstamo junto con tus películas donde quiera que vayan Además puedes escucharnos en Poliradio en el programa Puntos y Letras Ahí podrás estar enterado de los servicios, actividades y novedades que el SISNAP tiene para ti Nuestros egresados tienen un privilegio en el SISNAP Ustedes pueden acceder a nuestros recursos bibliográficos tanto impresos como virtuales Lo único es presentar el carnet que los acredita con la iglesia Desde el SISNAP te invitamos para que nos visites Tenemos nuestras puertas abiertas Queremos contribuir en tu proceso de formación profesional para que alcances tus medios Gracias por elegir Al Poli Somos diferentes Somos Poli Politécnico Gran Colombiano Bueno entonces en este video ustedes pudieron evidenciar todos los servicios que tenemos para ustedes Entonces en este momento les voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar cómo ustedes pueden acceder desde la página institucional a la biblioteca Entonces aquí en la página ustedes entran como estudiantes tienen dos maneras de ingresar a la biblioteca Una por vida universitaria Aquí están en los servicios está el sistema nacional de bibliotecas O directamente en este icono que van a encontrar de un librito que dice biblioteca Entonces le damos al icono cualquiera de las dos opciones y los va a llevar a toda esta información y servicios que tenemos para ustedes Como les comenté en este momento de contingencia y esperando pues los cambios Tenemos una muy fuerte campaña de biblioteca 24-7 desde casa Donde todos los documentos la información la pueden encontrar en la biblioteca virtual Hoy en día tenemos la mayoría de los textos de clase están digitalizados Y allí los pueden encontrar Recuerden que estos recursos que ustedes encuentran en la biblioteca son información científica y académica Para que ustedes así puedan referenciar en sus trabajos desde su primer trabajo que comiencen a realizar Entonces aquí tenemos un menú donde se encuentra todo lo que ofrece la biblioteca Una agenda cultural, un buzón en el que ustedes nos pueden hablar Los servicios de la biblioteca y aquí está el acceso a la biblioteca virtual Entonces le damos clic aquí Tengo a Ricardo Herrera que me está acompañando en el chat Ricardo por favor les puedes colocar en el chat el enlace de la biblioteca virtual para que ellos puedan ingresar Y aquí ustedes van a encontrar cuatro recursos electrónicos muy importantes Que son las publicaciones electrónicas Allí van a encontrar revistas electrónicas de alto impacto Van a encontrar referencias Van a encontrar periódicos Van a encontrar monografías En el de libros electrónicos van a encontrar todos los libros que les van a pedir en clase Pero también tenemos unas colecciones de literatura para que disfruten en familia Tenemos los repositorios digitales Un repositorio que me gustaría explicarles Ya hemos escuchado a la parte anterior de investigación Donde les comentaba de estas opciones de grado De estos trabajos de investigación En estos repositorios allí van a reposar esos trabajos finales Y la importancia de los repositorios es la visibilidad que van a tener a nivel nacional e internacional Para que ojalá sus publicaciones sean vistas Y puedan tener esa visibilidad Para que otros puedan también seguir elaborando trabajos A raíz de lo que ustedes publican Y tenemos un portal de revistas Y ya les voy a mostrar que se llama Pasa la página En la que los invitamos desde ya a mantenerse informados Con más de 100 publicaciones A nivel que se consultan más en Colombia Que ustedes pueden mirar desde ya Para estar tanto informados en la parte de lo que está sucediendo en Colombia Como también en el tema de entretenimiento Voy a ingresar aquí a publicaciones electrónicas Porque es muy importante que ustedes sepan Cómo ingresar a consultar estos recursos Estos recursos cuando ustedes le den click allí Van a aparecer de forma alfabética Y cada base de datos o cada recurso Tiene una pequeña descripción En la que nos dice a qué se refiere cada una Cuando queramos entrar alguna de ellas Vamos a hacer el ejemplo con esta primera Él les va a pedir que se validen Esta validación asegura que realmente sean nuestros usuarios Los que estén utilizando estos recursos Que como les dije anteriormente Son científicos Y por eso no están Es información científica Y por eso no están libres Entonces se deben validar Y eso nos hace a nosotros también Tener estadísticas de consulta Para poder justificar La renovación de estos recursos Aquí van a colocar su usuario ¿Este usuario cuál es? Es el mismo usuario Su correo electrónico Al igual que la contraseña O sea, la misma contraseña El usuario y contraseña Donde ingresan ustedes a sus clases Por Moodle O donde ustedes lo van a utilizar En diferentes servicios de la institución Es el mismo con el que entran a la biblioteca Solo le decimos si ingresar Y podemos navegar En estos recursos digitales Que tenemos para ustedes Lo importante es que solamente La validación la deben hacer una vez No por cada recurso Ya con una validación Ya si queremos ingresar después A un libro electrónico Tenemos muchos libros electrónicos Y como les comentaba Textos de clase Y también de literatura Donde ustedes pueden ingresar Hay uno que les recomiendo Que se llama el libro Que tenemos más de 97.000 títulos de libros En todas las áreas de conocimiento Entonces si yo quiero saber algo De clase o quiero saber algo de cocina O quiero saber algo de literatura En esta base de datos Ustedes también pueden ingresar Aquí ya él no me pidió la validación Porque ya me había validado Una anteriormente Entonces es muy importante Que tengan en cuenta esto Cuando vayan a navegar O a buscar información Dentro de la biblioteca virtual Les quería compartir Lo de la revista Y las revistas Es muy importante Que nos mantengamos informados De lo último que está sucediendo Entonces desde allá Los invito a que ingresen A este portal de revistas Y también que lo van a poder Compartir en manera de entretenimiento Con sus familias Entonces les contaba Que aquí hay más de 100 revistas De mayor circulación en Colombia Entonces si ustedes quieren Enterarse Y además es la última edición Entonces la edición Que están vendiendo Hoy en día Ahí en el supermercado También la pueden consultar A través de este portal Entonces pueden elegir Cualquier revista Como les dije Si hay de interés general Como el que esté interesado En deportes En cocina Pero el que también Quiera saber Las últimas noticias El que esté estudiando Algo de ingeniería El que le interesen Los autos El que está portafolio El que le interese Acá hay revistas También infantiles Compartirlas desde ya Desde casa Con los niños Ya cuando entremos A la virtualidad Además de consultarlas A través de este enlace También lo pueden consultar Desde sus móviles Entonces les enseñaremos Y le daremos Ese acceso a esa app Para que también Desde allí Ustedes la puedan consultar Entonces los invitamos A consultar Estos recursos virtuales También les quiero mostrar Una parte muy importante De la biblioteca Porque ustedes me dirán Listo Tenemos muchas publicaciones Muchos libros Tenemos muchísima información Que podemos consultar Pero yo como hago Si que es eso Que entro al primer enlace De una base de datos Pero que yo que más hago De allí Entonces hay un iconito Que nosotros tenemos Que se llama Talleres de formación En estos talleres de formación Nosotros los capacitamos En el uso y manejo De cada uno de estos recursos Que tenemos Por sus carreras Por sus intereses Por el conocimiento Que quieran Que quieran obtener Entonces tenemos Seis talleres En este momento Uno se llama Conoce la biblioteca Aquí si usted le da click Pueden saber de que se trata Cada uno de ustedes Y directamente Se pueden inscribir Lo otro más importante De esto Si escucharon en el video Decía hablaban algo De créditos Entonces la mayoría De sus carreras Necesitan créditos Para graduarse Los créditos De la biblioteca Les otorgan créditos De informática Entonces los invitamos A que se inscriban A estos cursos Que además De conocer Como consultar Estos recursos Tan importantes También van a A poder tener Obtener esos créditos Que necesita Entonces tenemos Este naveguemos En la biblioteca Que es donde les contamos Cada uno de cómo acceder A cada uno De nuestros recursos Y este Compartiendo ideas Acuérdense Que lo muy importante Referente Referencial Y los derechos De autor Donde realmente Lo que estemos publicando Sea nuestra Escritura Y si queremos Resaltar a alguien O algún autor También sepamos Cómo hacerlo Entonces desde la biblioteca Nosotros les enseñamos A eso A esto Hay uno que llama Jugando con las tips Que son Nosotros hoy en día Tenemos una forma De presentar Y casi siempre Utilizamos Powerpoint Entonces nosotros les enseñamos A través de otras plataformas Cómo pueden tener Unas presentaciones Más dinámicas Ya cuando estemos hablando De estas herramientas De impacto Cuando ya estén publicando Cuando ya quieran Ustedes generar Un trabajo De investigación O si ingresan Alguno de los semilleros Nosotros también Les podemos dar Esos lineamientos Para que ustedes A través de diferentes Herramientas Puedan saber Cómo Y pueden tener Orientación De cómo también Publicar Esta información Sí Al igual que estas estrategias De publicación Le damos Como esos tips Para que cuando ustedes Presenten Estas publicaciones Tengan Como muy pocos arreglos Y se vuelvan Profesionales En la escritura También para nosotros Es muy importante Contarles Aquí está Lo que se hablaba Anteriormente En investigación Alejandra Que les contaba Y también nos mencionó Se mencionaron Lo de las tesis Y trabajos de grados Entonces cuando ya Estén en esos procesos Aquí están todos Los lineamientos Para que ustedes sepan Cómo subir Cómo hacer Para subir sus trabajos De grado a la biblioteca También desde la biblioteca Hoy en día Se volvió Nos hemos vuelto Un tema No solamente De dónde encontramos Información También nosotros tenemos Actividades Actividades lúdicas Tenemos una agenda cultural Que la pueden consultar Aquí que la primera Opción Que nos da Que pueden mirar Desde la biblioteca Y aquí Tenemos eventos No solamente Con los estudiantes Sino también Con sus hijos Entonces tenemos Semillitas poli Pero desde la biblioteca También queremos Tener ese encuentro Con nuestros niños Para que ellos Comiencen Con esas experiencias Lectores Entonces nosotros Estamos avisándoles Por las redes De la institución Por la misma página De la biblioteca Por el mismo programa Radial que los invitamos También a que nos escuchen Para que conozcan Todas esas actividades Que estamos haciendo Y que ha tenido Muy buen impacto En la comunidad También tenemos Otra Otro evento Que se llama Cineforo Y es una discusión Que tenemos Para hablar En torno A la literatura Al cine Lo que está pasando Para hacer todos esos análisis Entonces también Nosotros en su momento Les estaremos Informando Cuando comienzan Su jornada Y aquí Ustedes también Pueden revisar En la página Y programarse Para participar Dentro de los eventos Al igual Tenemos veladas literarias Donde nosotros Invitamos Algunos escritores Poetas Para que les cuente Y también los animen A comenzar Este mundo De la lectura Y escritura Y también tenemos Otras actividades Lúdicas Nosotros desde la biblioteca Tenemos Y espero que nos sigan A través de De Face Por favor Ricardo Les podemos Colocar allí Nuestro enlace Para que Comencemos a tener Más personas Más amigos En nuestra red social Donde estamos Haciendo concursos Hicimos un concurso De parche El semestre pasado Que tuvimos Más de De 500 600 participantes Y esto también Hace a que nosotros Para que nos vean La biblioteca Como un espacio También diferente Un espacio donde Podemos aprender Donde podemos Crear nuevo conocimiento Donde podemos Tener trabajo colaborativo Entonces los invito No me voy a extender más Más adelante Nos vamos a estar viendo En las capacitaciones También desde las clases Para poderlos Para poderles enseñar Y saquen provecho De todos estos recursos Que la biblioteca Tiene para ustedes Bueno Los vuelvo a dejar Nos vemos Y algo muy importante Pasen momentos Memorables Dentro de El poli Si no se queden Con lo poquito Recuerden que Todos los que estamos Aquí somos sus aliados Y estamos Para apoyarlos Muchísimas gracias Andreita Gracias 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 por toda esa información Espero que les sea Muy útil Todos los servicios Con los que cuentan En biblioteca Ya tenemos a nuestros Ganadores de la pregunta Número 5 Estén pendientes De sus mensajes directos En instagram Y recuerden Acaba la pregunta Número 6 Pero recuerden Que es una historia En instagram Arroba Poli Grand Call Hashtag Poli en vivo Y la respuesta A la siguiente pregunta Que es Desde la página web De la biblioteca ¿Dónde debo acceder Para consultar Los recursos electrónicos? ¿Dónde? Desde la página web De la biblioteca ¿Dónde debo acceder Para consultar Los recursos electrónicos? Está súper sencilla Y ahora voy a presentarles A una persona muy especial Él está en la sede de Medellín Pero César Pertenece al consultorio psicológico Así que César Cierra con ustedes Por favor Buenas noches César ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas noches ¿Me escuchan Andreita? Sí, perfecto Listo Andreita Muchas gracias De verdad Pues para nosotros Es un gran placer Una inmensa alegría Poder ayudarlos En todo este proceso Y en todo este proyecto De vida Que ustedes De una manera Muy responsable Han depositado En nosotros Asimismo Esa responsabilidad También queda En nuestras manos Para poderlos ayudar En todo este proceso De formación académica Pero que no solamente Les va a lograr Obtener un título profesional Con excelentes competencias A nivel disciplinar Sino también Lo que nos interesa Como institución universitaria Como politécnico Gran colombiano Es que ustedes También tengan Esas experiencias Memorables Pero también Relacionadas Con ese aspecto De la formación Personal De la formación Integral A eso Es lo que nosotros Le queremos también apostar No se trata De estar creando Excelentes profesionales Que tengan la posibilidad De estar en un futuro Recitando Y recitando teorías Aprendiéndose De una manera Así memorística Todas las teorías Todos los conceptos Toda la información Que nosotros Muy amablemente Desde cada una De las facultades Y los programas Les estamos brindando Porque van a salir Con excelentes capacidades A nivel profesional Con excelentes competencias Que los lleva también A ubicarlos En un muy buen perfil En el mundo laboral Pero dónde está Lo personal Dónde queda Lo emocional Dónde queda Lo afectivo Siendo uno de los pilares De suma importancia Dentro de lo que es El desarrollo En cualquier proceso Del ser humano Entonces A partir De esa premisa Yo César Sierra Psicólogo Y estoy a cargo De la coordinación académica Del programa de psicología En la sede de Medellín Y también Del centro de psicología En esta ciudad Pues quiero presentarles Lo que es Nuestro centro De psicología Ese consultorio Que también nosotros Lo vamos a ofrecer A ustedes Para brindar Un acompañamiento psicológico A veces nosotros Nos podemos estar Sintiendo mal Emocionalmente De pronto Tenemos altibajos A nivel emocional A nivel sentimental De pronto No nos está Yendo bien En la parte académica Y a veces Necesitamos Alguien con quien hablar Alguien que nos oriente Y alguien que nos ayude También A tener A superar Esas dificultades Que se nos pueden presentar A nivel personal De pareja A nivel incluso Interno Frente a todo esto Que de pronto también Se puede ver reflejado O que interfiere Nuestro excelente desarrollo Y bienestar Emocional Entonces nosotros Lo que pretendemos también Es precisamente eso Brindar ese acompañamiento psicológico Para que ustedes muchachos Se sientan siempre a gusto Ya ustedes encontraron También todos los beneficios Durante esta jornada De inducción Que hemos tenido Todos los beneficios Que tenemos dentro De las actividades Del área de bienestar Pero donde está también Esa parte De bienestar Emocional Ahí es donde nosotros Generamos Esos aspectos Para poderlos Acompañar En esos momentos Donde a veces No nos sentimos tan bien Y necesitamos Cierta orientación Me ayudan Con la siguiente diapositiva Por favor En ese sentido Nuestro consultorio psicológico Nuestro centro de psicología También está enfocado A pesar de que nosotros Tenemos distribución Unos en la ciudad de Bogotá Unos en la ciudad de Medellín Porque tenemos Estas dos grandes sedes Pero las grandes características Que podemos ver A nivel general Que lleva también A ser el fuerte Y los pilares fundamentales Dentro de nuestro servicio De psicología Se compone también De varios aspectos Entre ellos Tenemos Uno Somos No somos Una clínica Ojo Porque eso es importante No somos una IPS Que de pronto Ustedes dicen Ay, allá tienen ustedes Urgencias psiquiátricas No, no, no Tampoco Somos lo que se denomina De pronto De esa estructura También jurídica Un objeto social Diferente ¿Qué lleva a eso? Nosotros atendemos Este tipo de situaciones Que implican Baja complejidad Y atención primaria Entonces Ay, César Por favor Es que miren que Nosotros tenemos Una dificultad Con mi tía Que es esquizofrénica Y no sé qué Entonces por favor Atiende la que mira Que es que está en crisis No, ahí sí ya Se requieren Unos servicios especializados Nosotros solamente Atendemos Aquellos aspectos Que llevan también A unas asesorías Desde el acompañamiento Psicológico Que obedece A un bajo nivel De complejidad Atención primaria ¿Eso a qué lleva? Nosotros también Dentro de nuestro servicio Tenemos la posibilidad De brindarles Para ustedes En este servicio De atención psicológica Actividades A nivel individual Actividades Que van ustedes También a conocer Y que próximamente Le vamos a estar publicando A nivel grupal Y lo más importante A partir De esta Digamos Contingencia Que estamos viviendo También en el mundo entero Pues tenemos También la posibilidad No solamente De tener Ojalá llegue el momento De poderlos llevar A nivel presencial Las consultas Sino también En lo que se llama Telepsicología La atención También puede ser virtual Nosotros contamos Con un excelente Equipo De practicantes Con los supervisores Respectivos Para poderlos acompañar Incluso desde Estas herramientas Virtuales Que son tan efectivas Y que realmente También nos ayudan A cumplir ese objetivo Que es otorgarles A ustedes Y trabajar Por ese bienestar Emocional Ese es uno De los grandes objetivos Que nosotros tenemos Para poderles colaborar Y poder generar Seres integrales Unas personas Que realmente cuenten Con unas herramientas Psicológicas Muy fuertes Para que en la vida Como dicen por ahí Nada nos quede grande Listo Ojo Eso también es importante Tenemos también Que apoyarlos En todo lo que de pronto Se empieza a ver Y puede estar sucediendo En este magnífico Recorrido De formación Académica Universitaria Siguiente Por favor En ese sentido Entonces pues como les comentaba Nosotros vamos Nuestros servicios Están encaminados En todo lo que tiene que ver Con consulta externa Psicológica Vamos a tener ese acompañamiento Primer nivel De atención Y vamos a tener Con previa inscripción Obviamente Pues eso también obedece A que tenemos que Seguir como una ruta específica No es que tampoco Lo vayan a ver De esta forma César Necesito atención psicológica ¿Me puedes atender ya? No Obviamente también Hay una serie de citas Hay una capacidad Nosotros tenemos acá Super organizado Todo este sistema Y todo también Todo lo que está relacionado Con el servicio De psicología ¿Listo? Pero entonces se requiere Una inscripción previa Que les vamos a dar ya Los correos electrónicos Respectivos Tanto para los de la sede Medellín Del centro de psicología En nuestra sede Medellín Y también ahorita Con mi compañera La doctora Diana Con lo que tiene que ver Con el servicio de psicología Desde la sede de Bogotá ¿Vale? También ustedes Como les estaba comentando Ahorita van a tener La oportunidad De poco a poco Durante este semestre De ver en la página web Constantes publicaciones De nuestro servicio Donde tenemos Algunas zonas de escucha Donde a veces Tenemos unas situaciones Que de pronto Se pueden generar De manera común Cotidiana Trabajamos temas generales Y de pronto Ustedes les interesa Y pueden estar allá Para decir A mí me interesa este tema Por ejemplo De pautas de crianza ¿Qué puedo hacer con mis hijos? Es que mira Que tengo una dificultad Yo estoy estudiando ingeniería Pero sé Que soy mamá Papá De una niña De dos años Tres años Cinco años Que están pasando por una situación Como difícil Entonces también Habrá la posibilidad De que en estos temas Los invitamos Para que ustedes Tengan la oportunidad De ese acompañamiento Muy, muy disciplinar Muy profesional Y les orientamos también En esos algunos En esas prácticas O temas Que redundan De una manera general Y también Vamos a estar con una serie De ciclos de conferencias De charlas Para que ustedes Se vean también Acompañados Desde esa parte psicológica Desde esa parte Emocional Siguiente por favor En ese sentido En ese sentido Pues próximamente Como les digo En la página Les vamos a estar publicando Todo lo que tiene que ver Con el enlace Para que ustedes puedan Como dicen por ahí Pedir su cita O sea Pide tu cita Y ahí próximamente Te estaremos atendiendo Pero En ese sentido Acá tenemos Un link Donde está también Como el formatico Que ustedes van a diligenciar Pero también Les recomiendo Mucho esto ¿Sí? Miren el correo Que ustedes están viendo En pantalla Ahí es donde ustedes Pueden escribir Para solicitar Su cita De este acompañamiento Psicológico El correo electrónico Para la sede De Medellín Es el siguiente Centro Psicología Med Arroba Poligrán Punto Edu Punto Com Donde estaremos Prestos de verdad A brindarles Un muy buen servicio Y a ir Dependiendo también Obviamente El nivel de cita El volumen La capacidad Que nosotros también Tenemos Para asignarte Tu cita Ese es un asunto También importante Para que nos escriban Por favor A ese A este correo Centro Psicología Med Arroba Poligrán Punto Edu Punto Co Estos son aspectos Que nosotros tenemos Muy muy enfocados Muy relacionados Y como les digo Que vamos a garantizar Que también ustedes Se sientan Acompañados En todo este proceso No solamente Desde la parte académica Que tenemos Un pool de docentes Un cuerpo docente Muy capacitado Sino también Esa parte de la salud Y bienestar emocional Que tanto nos conviene En la sociedad Listo En este momento Pues le voy a dar paso A mi compañera Diana Castañeda La doctora Diana Castañeda Que es la persona Que también Les va a dar Unas indicaciones Relacionadas Con el centro De psicología Desde la ciudad De Bogotá Mil y mil gracias Y nuevamente Muchachos Bienvenidos Muy buenas noches Para todos Nuevamente Reiterar Nuestra complacencia Por contar con ustedes Que no le prestamos Mucha atención A esta parte Bueno Mi nombre es Diana Patricia Castañeda Guerrero Yo soy psicóloga Y soy la coordinadora Del centro de psicología En Bogotá Y hoy quiero que hablemos un poquito Y bueno El poli También consciente De ese tipo de necesidades Y más aún En la situación actual En la que nos encontramos Hemos desarrollado Una serie de estrategias Para poder Acompañarlos En una situación compleja Como esta que estamos viviendo Actualmente En un segundo pico De una pandemia En la que evidentemente Nos hemos tenido que transformar Bueno Pues el poli No se quedó atrás El poli Tal como Como lo estaba mencionando César Generó una serie De estrategias Por favor Cambiamos la diapositiva Gracias Ok Hay una serie De estrategias Que nosotros Contemplamos Una atención En telepsicología En donde También nosotros Desarrollamos A partir de unos ejercicios Con unos profesionales Con psicólogos Muy bien formados Que están desarrollando Unos procesos De atención terapéutica De baja complejidad Contamos también Con unas zonas De escucha Y con un programa Supremamente interesante Nosotros nos estamos Articulando Con la emisora De nuestra universidad Con Poli Radio En donde vamos a tener Un programa Que se llama Laberintos de la mente Y como ustedes Se podrán dar cuenta Bueno pues en ese En ese espacio Tal como un laberinto Podemos encontrar Un montón de cosas Un montón de situaciones Que eventualmente Nos pueden estar generando Como ruidos por allá Como que a veces No nos sentimos tan bien Como que ese corazoncito A veces como que se ve Impactado por una serie De situaciones externas Y como les he venido mencionando Pues en el Centro de Psicología En Bogotá También está Absolutamente disponible El enlace Que ustedes pueden Encontrar allí En esta diapositiva Es el mismo Formulario general Para que nosotros Podamos hacer Las asignaciones De las citas No me resta más Que brindarles Una cálida bienvenida Que enviarles Un abrazo virtual Y decirles Pues que aquí en Bogotá Pues los estaremos Esperando también Dentro de los servicios Que ofertamos en el centro Mil gracias Andreita Muchísimas gracias Y Anita y a César Por toda esa información Espero que hayan anotado Cualquier Todas las personas Que de pronto necesiten En algún momento O quieran Simplemente pasar Por el consultorio jurídico Consultorio psicológico Adelante Vamos Ya tenemos Nuestros ganadores La pregunta número 6 Revisen sus mensajes Directos en Instagram Porque ya se comunicó Con ustedes Nuestro community manager Para solicitarles La información Que se requiere La séptima y última Pregunta Va acá ¿Cuáles son los servicios Que se ofertan En el centro de psicología? Está súper fácil Acaban de pasar Recuerden Una historia en Instagram Arroba Poli Gran Call Hashtag Poli en vivo Y responder la pregunta ¿Cuáles son los servicios Que se ofertan En el centro de psicología? Adelante Por favor Cualquier inquietud Sobre la información Que van a recibir Que recibieron Perdón Pueden hacerla Por medio del chat Si todavía tienen Adelante Van a Van a A quedarse Un ratito Unos cinco minutos Diez minutitos Más con ustedes Respondiéndoles Todas las inquietudes Y las preguntas Que tengan No se preocupen No se preocupen De verdad Escriban a los correos Que ya saben Donde pueden Comunicarse Con nuestros Con nuestros Chicos de servicios Así que Por favor Acá estamos Por y para Cada uno de ustedes Bienvenidos nuevamente Muchísimas Muchísimas gracias Y estén pendientes Los ganadores Los que lleguen A ganar De la pregunta Número siete ¿Cuáles son los servicios Que se ofertan En el centro de psicología? Porque nuestro Community manager Se va a comunicar Con ustedes Apenas que sean Los ganadores Cuando estén Entre los tres Primeros ganadores Muchísimas Muchísimas gracias Buenas noches Esperamos que haya sido Del mayor beneficio Para cada uno de ustedes Toda la información Recibida al día de hoy Lo que necesiten Ahí estamos Recuerden Hagan las preguntas Que tengan que hacer En este momento Feliz noche Y estamos para ustedes Somos diferentes Somos Poli Feliz noche